muy buenas tardes buenas tardes tenemos programa especial el día de hoy una edición especial de juntos pero no revueltos juntos pero no revueltos por venezuela news por la verdad de venezuela el día de hoy tenemos bueno ya un programa más digamos adesentado más calmado más sobrio después de bueno de todos los acontecimientos que han surgido esta semana después de la elección del 28 de julio en donde el presidente nicolás maduro con un 53 por ciento 52 por ciento asume pues bueno las riendas de este país sin embargo se ha generado algo que sabíamos que iba a pasar que hacía parte de los corrillos políticos de que no iban a aceptar de que iba a volver nuevamente el eterno ritornelo es decir la eterna búsqueda del cantar fraude para tratar de cautizar la sociedad ya se había dado en algunas oportunidades en el 2004 con el señor ramo jaloux y lastimosamente estas unas personas que que prácticamente están condenadas la oposición venezolana a no reconocer ninguna de sus derrotas el chavismo ha sabido reconocer yo me acuerdo cuando en el 2007 se perdió una elección la enmienda a la constitución en el 2015 se perdió otra elección y nosotros no fuimos a buscar a las calles la ayuda internacional porque habíamos perdido no porque la gente asume así como somos buenos para la las victorias también tienes que tenemos que saber que que hay una derrota en el horizonte sobre todo para esos sectores que decían el 80 20 mira un analista y una persona que se ha encargado de hacer muchas campañas políticas se llama durán barba que es una estratega electoral fue de macri fue de lazo en ecuador en colombia creo que ha llevado algunas campañas decía le decía la oposición el día de hoy le decía si si ellos me hubiesen pedido la asesoría a mí yo les hubiese dicho que aprendieran a mentir porque tú no puedes decir que ganaste con un 80 por ciento se estaba fraguando un golpe de estado desde el inicio lo habíamos dicho las elecciones fueron una excusa para un golpe de estado continuado un asedio internacional un asedio tecnológico y por eso nosotros desde acá estamos haciendo un programa especial para llevarle elementos para que la gente sepa y además tenemos un candidato cómo estás señor brito señora indira cómo está cómo le va señor carvajalino bienvenidos a juntos pero no revuelto en esta emisión especial estamos en vivo a través de venezuela news con el hombre del momento el señor que hizo una pregunta que todo el país debería hacerse vamos a comenzar por aquí presentando a nuestro querido amigo jose brito que ayer le dijo al mundo y le preguntó al mundo dónde están los hijos de maría corina machado y es una pregunta que nos hacemos todos los venezolanos porque es muy fácil es muy fácil poner la carne de cañón es muy fácil poner la carne en el asador cuando no son tus hijos cuando no es tu familia cuando no es tu gente jose brito cómo estás cómo estás indígena cómo estás carvajalino bueno en estas horas ciertamente de mucho sosiego porque yo he estado recorriendo la ciudad capital hoy he estado llamando también algunos compañeros de los distintos estados y ahí sosiego porque siempre lo que dije hay que mantener hay que recuperar el orden interno eso es fundamental y vital y creo que en este momento podemos decir que se ha recuperado el orden interno en venezuela sobre todo porque lo digo por la calle del medio yo en las últimas horas he reflexionado muchísimo indira y carvajalino y realmente yo estoy convencido que aquí no había un plan electoral sino había un plan insurreccional y por eso lo que dije en la asamblea nacional si aquí estuviera gobernando mi ley o estuviera gobernando no boa el de ecuador el que asaltó una embajada bueno en la quinta vez jucal de altamira no hubiese quedado un hueso sano pues todo hubiesen ido para la chirona plan y para la chirona porque ahí se consumó un golpe de estado cuando tú señala por supuesto que ganaste con un 80 por ciento y en el oriente del país hay algo una expresión popular que dice el que canta bingo enseña el cartón el que canta fraude tiene que probarlo tiene que presentarlo entonces en consecuencia hay una oportunidad que quiero decirlo porque a venezuela hay que calma hay que las cosas hay que explicarla yo en mis relaciones de pareja yo 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 tengo que decir esto yo aplico mucho deja que la fiebre sube porque tú vas a hablar con tu esposa y tu esposa está muy molesta no va a entender no escuchar lo que se puede es acrecentar el conflicto ya que la fiebre sube es preferible que no duermas en la casa es preferible en este momento lo que tú digas o lo que tú pudieras decir la gente no te estaba escuchando pero fíjate ya la fiebre está comenzando a sudar y hay que comenzar a explicar carvajalino el minutos antes del primer boletín salió un señor que se llama omar barbosa y dijo lo que tenemos son el 30 por ciento de las actas lo dijo taxativamente el 30 por ciento de las actas y el resto no la tenemos porque no nos han permitido dar acceso a la misma lo cual constituye una irregularidad un delito lo cual yo considero que también es una irregularidad y un delito electoral no entregar las actas minutos más tarde vino el boli el primer boletín del cne luego el primer boletín con el 80 por ciento de las actas ya transmitidas vino una intervención de la señora machado y el señor el mundo gonzález ella dice no es el 30 el 40 y el señor dice pero y las otras no las tenemos ella dice es el 40 y el señor la interrumpe nuevamente y prácticamente ya le hace así como que cállate el resto no las tenemos ahora de allí en adelante pasaron unas horas y aparecen que el 73.02 por ciento al fin de cuentas fíjate si no las hubiesen tenido en el derecho hay algo que se llama los medios de prueba hoy un mensaje de whatsapp es un medio prueba un vídeo medio prueba si tú no tienes el acta pues no te la entregaron bueno lo lógico es que el testigo diga un momento yo soy el testigo tal del centro tal de la mesa tal código tal y este es el resultado pues la mayoría de los centros de votación son aulas de clase aquí está anotado en el pizarrón mire esto es el resultado aquí estoy dando constancia con todos los que estamos aquí que esto es el resultado es un medio de prueba y eso es perfectamente válido aquí en pekín al final la esta semana es trascendental pero yo creo que el juego se cae y la fiebre suda porque la sala electoral nos va a citar a todos los que fuimos candidatos claro y va a decir osebrito cuántas por cuántas cuántas actas tiene usted el 10 por ciento el 20 por ciento el 15 por ciento el 0 por ciento bueno cada candidato dirá lo que tiene y uno las presentará esas actas quiero decir algo hay un acta original que está en poder del plan república el plan república la entregó al cine cada que cada uno tiene una copia del acta y no una copia un acto original además pero que tiene algo que se llama un hacks y el sistema es inviolable y porque es inviolable endira porque cuando nosotros nos inscribimos inmediatamente nuestros técnicos electorales nos en nos dan una clave encretada es decir para que se pueda vio la única manera para el payaso este de santos que fue vicepresidente de colombia así que dijo que había unos chinos chinos para que el software se pueda abrir y hacer desastres tendríamos que ponernos de acuerdo los 10 candidatos porque para abrir el software tienen que poner la clave encriptada de josé brito la clave la clave encriptada de 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 luis eduardo la de carri la del conde la de maduro la de mundo gonzález se nos tendríamos que poner los 10 para acuerden un fraude los días para cometer un fraude por ahí eso no es la vía además eso tiene un hacks que es la partida de nacimiento del acta y la partida nacimiento proviene de la máquina y tú puedes auditar la máquina y corroborar que el mismo act que tiene la planta el acta pero además tiene un código qr pero además tiene toda la firma de todos los que participaron en el evento electoral en esa mesa de tal manera que no hay posibilidad de eso entonces fíjate lo siguiente estos señores se valieron de un de una nube que se generó pues de 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 un desconcierto porque hubo municipios que los ganó nicolás maduro y hubo municipios que los ganó el mundo gonzález urrutia ellos hicieron ver que lo que ocurrió en los municipios donde ganó el mundo gonzález urrutia pasó en toda venezuela fiesta que el mapa que han presentado es que los 335 municipios del país lo ganó el mundo gonzález urrutia que locura tan grande al final yo estoy ya en la reflexión que he hecho este no era un plan electoral este era un plan insurreccional y un insurreccional que además dicho sea de paso fíjate con lo que pasa es que un plan que fue preconcebido maquiavélicamente pero muy mal hecho porque al final se han ido desmontando matrices por ejemplo yo vi una persona que dijo vuela alto pimpina entonces resulta que pimpina aparece preso y pimpina aparece diciendo no a mí me pagaron para que yo revivió y yo vi la fue la foto y yo pensé que le habían dado un tiro en la cabeza honestamente y está el gordito de la salsa de tomate el gordito de la salsa de tomate y lo hay el vídeo por eso los registros fílmicos son medios de prueba uno se toma esto a veces a porque además el venezolano tiene la capacidad de en medio de estas circunstancias tan difíciles siempre sacar un elemento gracioso de este tema pero digamos con los fake news se pueden construir guerras que generan digamos unos resultados bastante lamentables que así nos está llevando la guerra de irak la primera fue una de la primera te estoy hablando de los no cuando se dan hussein que supuestamente habían violado a una niña y pues la niña tiempo después dice que no que era mentira las armas químicas las armas químicas y la arma biológica y por cierto el científico dijo que dijo que no había armas biológicas luego fue asesinado el impeachment de dilma también comienza a raíz de una investigación de falsa corrupción que después se demostró que la plaza de trípoli que fue construida construida en cómo se llama en un estudio de al jazeera y lo que han pasado con con siria cuando dijeron que había una una guerra química que estaban utilizando etcétera etcétera la guerra o los fake news son la continuación de la guerra por otros medios y en otras sintonías pero te pueden empujar para una guerra porque mira nosotros le hemos visto el elemento gracioso del 3 duritos después un montón de gente presa pero aquí hay gente que está llamando a matar chavistas y lo que y lo que yo se lo había dicho abrito y se lo había dicho un montón de candidatos mire si maría corina machado llegara verdad elemento negado a través de las elecciones al poder no van a venir por carvajalino primero y van a venir por ellos pero no pero ya lo hicieron que lo hicieron que lo hicieron mira yo le yo yo ahorita antes de comenzar les acabo de enviar un vídeo de una muchacha que se cuyo nombre ya aprovecho pues yo yo tengo que decirlo esta muchacha tiene que ir presa esta muchacha tiene por incitación al odio aquí está allá en el tigre estaba en su arte y esta muchacha tiene que ser detenida porque además ha continuado ha continuado con esto ha continuado fíjate yo voy a dar el nombre de esta muchacha se llama oscarina fuata supuesta influencer esa muchacha ha sido unos en vivo allá y era la que decía tumbaron la quemaron la valla pero peor aún después en los en vivo decía fueron a la casa bueno a mis hijos los asediaron durante cinco horas yo tengo un hijo que adoro de todos mis hijos todos los quiero pero mi hijo tiene una condición pero estaba muy nervioso extremadamente nervioso sus hermanos lo 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 calmaban él temblaba mucho porque además un niño que más allá de su condición se mete mucho en las redes sociales cuando veía ahí están como tú le decías a mi hijo que ellos estaban a metros de mi casa y que en todo caso querían a azotar azotar y cuando veía que tenían secuestrada a su mamá en la alcaldía porque ella ellos secuestraron ellos secuestraron a la mamá de mis hijos la secuestraron en la alcaldía del tigre si la secuestraron fue muy fuerte porque inclusive intentaron intentaron apuñalearla y hay un tipo allí está cuando cuando y ella bueno gracias a dios los trabajadores la protegieron pero la acercaron la asediaron durante horas estuvo asediada allí querían quemar la alcaldía con ella adentro y yo lo que le decía resista 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 pero si ven que la cosa llama a los cuerpos policiales que vengan que no permitan entonces esta muchachita apellido fuata el vídeo está allí bueno yo he pedido que actúen contra ella yo he pedido que actúen contra el hermano de ernesto para queima jose leonardo para queima alias ñaño porque es el chofer de él el que intentó apuñalear a la mamá de mis hijos ah imagínate apareció para queima sí sí claro es que para queima está mira cómo es eso que para queima le tienen un casa por cárcel y resulta que era el que dirigía todas las operaciones en anzuategui imagínate era el que dirigía las operaciones las de ahorita sí las de ahorita en anzuategui era el que dirigía las operaciones pues tiene un odio terrible claro un tipo que dirigía todas las operaciones bueno diría todas las operaciones pero tiene una medida de casa por cárcel y entonces resulta que el hermano era el operador o sea fíjate fíjate todo este plan donde cómo fueron cómo fueron hay unos muchachos que están detenidos en este momento y y decían que el hermano es para queima y esta muchachita pello fuata eran los encargados de de pagar de dar la plata para instigar porque los que salieron a la calle fíjate muy poca gente adulta es una gran muchachada por eso que yo dije en lugar que esté una muchachada presa yo yo lo que digo la que tiene que estar presa es María Corina Machado pero acaba de salir acaba de salir una información mientras hacemos este programa y estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas nos encontramos acá con José Brito con Indira Urbaneja en una edición especial de Juntos pero no revueltos acaba de salir una información de última hora y es que en el Wall Street Journal se dice que María Corina hace pocos minutos asume que se va a la clandestinidad y deja un poco de muchachos presos y es una cobarde y hay 1200 personas presas y sus hijos no están aquí no, sus hijos están afuera no, y gozando living la vida loca mira no, y los hijos tuyos que están aquí ella pretendía si no se recobraba el orden interno hay que decirlo que fue muy rápido recobrar el orden interno sí, sí, hay que reconocerlo menos de 24 horas el país estaba en calma ¿sabes por qué? tanto así que tuvieron que recurrir a videos fakes porque no había la violencia claro, mira yo vengo ahorita venía de la barbería y le dije al barbero él vive en Carapita el barbero en Carapita pues su mamá vive en Antímana y le pregunté ¿cómo está la cosa? me dicen es que en el barrio nosotros no queremos problemas nosotros no queremos líos nosotros no queremos problemas era la muchachada que se hagan porque si tú incitas a 30, 40 y se convierten en los grandes incitadores bueno, eso genera una reacción en cadena yo le ponía un ejemplo al muchacho le decía mira, yo me voy para un centro comercial y yo me llevo 10 personas las ubico estratégicamente en el centro comercial y comienzan a pedirme foto una foto, Brito una foto resulta que cuando me voy del centro comercial por lo menos 60 personas se han tomado una foto conmigo es una reacción en cadena o sea si tú pones a 30, 40 agitadores bueno, eso va a generar una reacción en cadena y es muy lamentable que dejen ahora una muchachada todos están escondidos porque todos ya no están dando la cara hay mil y pico de muchachos presos y ellos entonces con su cara muy lavada como siempre bueno, me declaro perseguido y a lo mejor termina más tarde o mañana en los Estados Unidos o en Madrid donde está Leopoldo López y así la vida es muy sabrosa mira, yo quiero yo quiero invitarlos a todos ustedes porque hace minutos salió aparte de la información de que María Corina asume desde la cobardía que siempre los ha caracterizado a ellos porque esto hay que decirlo si no se refugian en el tema de que son presos políticos se refugian en el tema de que les están violando los derechos humanos y convierten toda esta narrativa en un hecho bastante fantasioso pero salió un audio que se le filtra se le filtra a María Corina iba a mandarlo a unos grupos y lo mandó por otro ¿verdad? que es el audio dirigido hacia los comandos y yo quisiera que analizáramos este audio y diseccionemos qué fue lo que pasó vamos a escuchar el audio estamos en vivo señores a través de la mejor plataforma www.venezuela-news hablando sobre el intento continuado un plan insurreccional denomina el señor José Brito a propósito que utilizaron las elecciones como excusa lo electoral para hacer una insurrección y para caotizar nuevamente a Venezuela y conducirla al caos y a la anarquía vamos a ver y a escuchar este audio de la gente que nos está viendo por todas las plataformas vamos a detenernos un momento en este análisis mis queridísimos directores de comando cada minuto que pasa es más y más impresionante lo que logramos hacer juntos con ustedes al frente en cada uno de sus estados con un extraordinario equipo de altísimo desempeño haciendo de backup con Maggie a la cabeza aunque encerrada son horas muy duras tenemos que mantenernos primero protegidos y libres en la medida lo posible que tengamos más grados de libertad más podemos hacer cuidarnos segundo como bien decían seguir los lineamientos y las discusiones que podamos tener vamos a tratar de tener una conversación con ustedes mañana hoy así un día sin parar yo estoy abocada entre otras cosas del tema internacional hablando con presidentes cancilleres jefe de estado no se imaginen y estamos avanzando mucho vienen otras no sabemos cuánto va a durar ganar tomó mucho tiempo cobrar también puede tomar algún tiempo así que hay que resistir y para eso hay que cuidarse y obviamente que sepan que estamos aquí que estamos con ellos que no los vamos a abandonar jamás porque vamos hasta el final y vamos a ganar a cobrar y a celebrar cada minuto que pasa es más y más impresionante mis queridísimos directores de Comaño cada minuto que pasa es más y más impresionante lo que logramos hacer juntos con ustedes al frente en cada uno de sus estados con un extraordinario equipo de altísimo desempeño haciendo de backup con Maggie a la cabeza aunque encerrada son horas muy duras tenemos que mantenernos primero protegidos y libres en la medida de lo posible que tengamos más grados de libertad más podemos hacer cuidarnos segundo como bien decían seguir los lineamientos y las discusiones que podamos tener vamos a tratar de tener una conversación con ustedes mañana hoy ha sido un día sin parar yo estoy abocada entre otras cosas el tema internacional hablando con presidentes cancilleres jefe de estado no se imaginen y estamos avanzando mucho vienen otras no sabemos cuánto va a durar ganar tomó mucho tiempo cobrar también puede tomar algún tiempo así que hay que resistir y para eso hay que cuidarse y obviamente que sepan que estamos aquí que estamos con ellos que no los vamos a abandonar jamás porque vamos hasta el final y vamos a ganar a cobrar y a celebrar bueno lo primero que dice ella es que no los va a abandonar y acto seguido acto seguido filtra la información al Wall Street Journal y dice que se va que se va a la clandestinidad que eso es mentira que está en la clandestinidad María Corina Machado está en una embajada o está en una clínica encerrada como ese día que salió a través de una clínica todo el mundo indica que ella se quería refugiar en la embajada de Costa Rica según tengo entendido pero puede estar en cualquier embajada y aquí la historia le da la razón a la señora Indira Urbaneja porque quien está a la cabeza de toda esta campaña se llama Magali Meda quien está en la cabeza de la campaña sucia del acoso virtual del ataque a José Brito a todos al conde a todos ellos a través de diversas expresiones expresiones de acoso porque están filtrando los teléfonos de chavistas y no chavistas a través de grupos de whatsapp para que lo llamen a uno todo el día yo no he recibido he recibido menos de 200 llamadas en una noche donde te vas a meter vamos a buscar a tu familia vamos a hacer tal cosa y eso hace parte del plan insurreccional que tú denominas ¿por qué? porque ese es el proceso de mirar a ver cómo ablandan a una persona y dicen no yo no puedo seguir en esta lucha nos han cerrado cuenta de instagram me acaban de cerrar la cuenta de instagram ahorita a la personal la personal pero al potro álvarez a cilia flores a su set vera a personas que de repente no tienen ni siquiera alguna connotación entonces el plan viene desde magal y meda totalmente vamos a echar un poquito más atrás muchachos vamos a contextualizar desde agosto del año pasado incluso antes de la primaria ya yo había incluso denunciado desde aquí desde venezuela news que el plan no era no era electoral mucha gente incluso creía que eran bueno es que tú le tienes odio a maria corina y yo vengo diciendo desde hace rato que el plan no es electoral por una gran razón lo que nosotros nos estamos jugando aquí lo que nos jugamos el 28 no fue una elección más donde podía haber estado el señor brito como ganador incluso o edmundo o maduro no tenemos que recordar que lo que hay detrás de esta señora maria corina machado es la extrema derecha internacional no es un plan ni siquiera de ella es un plan de la extrema derecha que se propuso ellos se reunieron y ellos decidieron tomar espacios a nivel mundial pero sobre todo con mucho énfasis en américa latina porque es en américa latina donde están las mayores reservas minerales de agua dulce y una cantidad de reserva energética que el mundo industrializado necesita para seguir sobreviviendo por eso es que tú ves los cambios bruscos una argentina convulsionada con un milay en brasil se salvaron de chiripita pero entonces tú ves lo que ocurre en ecuador tú ves la convulsión que hay en perú tú ves todo lo que viene ocurriendo lo que intentaron hacer en bolivia y te das cuenta que es parte de un plan ahora bien el plan empezaba con una una primaria maltrecha donde se impusiera maria corina ¿por qué? porque para este plan de la extrema derecha internacional no sirven personas como José Brito no sirven personas como incluso Manuel Rosales por eso es que tú ves todo lo que ella vino haciendo para ir cortando camino 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 porque tenía que ser ella y si no era ella pues bueno consiguieron al final la tapa del frasco que les quedó perfecta que estamos logra la señora imponerse con una primaria que nunca nadie pudo auditar pero le dio el ticket para que el mundo democrático entre comillas dijera es María Corina Machado la líder de la oposición venezolana y ahí empieza a entrar el otro factor que es el factor internacional una comunidad internacional irresponsable que se ha auto digamos nombrado en los rectores para decir quién es oposición y quién no es oposición en Venezuela paso siguiente ella logra imponerse y ya sabemos toda la historia logra imponer a su candidato tapa y llegamos al punto era importante la elección porque María Corina Machado nunca se preocupó por llevársela bien con Rosales con Morel con los candidatos porque no les interesaba bueno porque cuando tú vas a una contienda como esta tú necesitas los votos y sumar fuerza porque María Corina tú sabes cuántas denuncias hay de comanditos que le renunciaron de gente que le renunció porque nunca recibieron ni siquiera un dólar para la logística cuando yo vi que no había logística que no había movilización de maquinaria electoral ya porque no y eso fue como a las 3 de la tarde cuando empezamos a ver los centros electorales vacíos porque como el plan no es electoral sino que yo lo que necesito es simplemente el acto para tener un detonante de mi verdadero plan esto fue lo que ocurrió y que está ocurriendo al final del día hoy tenemos a María Corina Machado Brito ella va a empezar a probar ahora de su propia medicina porque ya se activó la segunda fase del plan y la segunda fase del plan no es de María Corina María Corina pasa a ser un títere más del concierto porque ahora aquí lo que nosotros estamos enfrentando es un poderío económico transnacional que quiere nuestras reservas minerales y petroleras y energéticas y por eso aparece un personaje que bueno es el señor Elon Musk que ahora es lo que quiere de Venezuela el señor Elon Musk antes de pasar en eso ya voy a cerrar en la reflexión es que ahora lo que nosotros tenemos que empezar a debatir hay muchos políticos britos que están perdidos en el espacio y que están enfocados ahorita en este momento es a discutir las actas las actas donde están las actas pero no veo ningún político exceptuando tú y otros dos tres más preocupados por lo que hay de fondo porque lo que hay de fondo no es María Corina ni las actas ni lo que ocurrió aquí hubo un hackeo del sistema electoral y eso nos debería de preocupar a todos porque no puede ser que ahora Ricky Ricón llámese Elon Musk el niño malcriado que ahora desde su búnker quiere decidir quién gobierna y quién no gobierna en los países porque Elon Musk no se preocupa por Haití tú lo has visto opinando sobre la situación de Haití y preocupado por lo que sucede en Haití entonces aparece él aparece un perro de guerra este señor me fue el apellido ahorita ya lo voy a buscar que dijo que había que aumentar la recompensa sobre Maduro Eric Prince que había que 100 millones de dólares 100 millones de dólares pero ese señor Prince sostuvo una reunión el fin de semana con Leopoldo López compañía y una cantidad de gente en Washington porque él ya le está de una vez organizando lo que sería la contratación de un ejército privado y ya están saliendo cuentas de Scrofone como del GoFundMe para recaudar dinero para y que la causa de Venezuela justo momento cuando Estados Unidos mete preso a el señor Goodrock que era el señor que contrataron esta agencia militar privada para el golpe de estado para asesinar al presidente Maduro y fue la llamada operación G2 que el contrato era 200 millones de dólares entonces resumiendo ¿cómo es posible Brito y esto te toca a ti porque tú eres parte de esa oposición democrática que nosotros sí queremos porque nosotros no queremos que se elimine la oposición al contrario queremos una oposición patriota todo ¿a ti no te parece nauseabundo que haya un sector que esté aplaudiendo hoy a Elon Musk y que celebre que Elon Musk se meta en nuestra política se meta en nuestro país amenaza a nuestro presidente yo no me imagino a un norteamericano pidiéndole a Dotcom o pidiéndole a Snowden o pidiéndole incluso al dueño de Alibaba que también tiene mucho dinero y tanto poder como Elon Musk diciéndole ven ven a derrumbar aquí a nuestro presidente en Estados Unidos ven ven a intervenir ¿qué asquerosidad es la que estamos viendo nosotros en este momento más allá del tema de los resultados más allá del tema de las actas es que a nadie le preocupa que nuestro sistema haya sido hackeado pero fíjate que mira él estaba diciendo a Elon Musk que le prestara 500 millones de dólares hay un video ahorita lo que 500 millones para dárselos a este señor Prince para que conforme un ejército y se venga a Venezuela a darle de baja y comenzó a dar nombres a Nicolás Maduro Diosdado Cabello a Vladimir Padrino López y no sé quién más Jorge Rodríguez que venga a darle de baja entonces cuando cuando tú comienzas a ver cosas como esa y se cae en careta entonces tú entras en la reflexión el plan no era electoral el plan era insurreccional es la verdad pero hay una connotación geopolítica que hay que ponerla sobre el contexto Elon Musk no es que quiera te quiera a ti al que está en Carapita en Antímano al que está allá en en Anzuategui al que está en Apure no 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 correcto lo que pasa es que hay una pelea interna en los Estados Unidos actualmente fíjense los demócratas están apoyando a la industria automotriz que utiliza energía fósil es decir gasolina Elon Musk es el el magnate de la tecnología de los carros eléctricos o sea Venezuela no solamente tiene la reserva probada de petróleo más grande del mundo de la fada petrolífera del Orinoco sino que es el segundo país del mundo con las mayores reservas de minerales silicios que es la materia prima para la fabricación de las baterías que utilizan los carros eléctricos como tal él dice él dice me apodero de Venezuela pongo de rodillas a la industria automotriz que utiliza energía fósil llámese Ford y Chevrolet fíjense por donde va esto y entonces los los pongo de rodillas van a tener que venderme a mí entonces yo seré el dueño no solamente de la industria automotriz que se fundamentan en la energía fósil y también soy el magnate de la tecnología de los vehículos energía limpia que son los famosos carros eléctricos de tal manera que nos están agarrando a nosotros como conejillas de India correcto de eso tenemos que hablar eso es lo que está ocurriendo y a mí me avergüenza mucho gente que yo pensaba que era más sensata que tenía mayor compromiso con el país porque aquí no se trata de venir en una defensa de que no que vengas con la defensa de Maduro de tal o cual es la defensa del país hermano lo que se está ventilando aquí es terrible y por eso es que yo he señalado y estoy convencido que aquí lo que estaba no sé si está pero estaba en puerta era en pleno desarrollo un golpe de estado está todavía está en proceso entonces un golpe de estado en proceso un golpe de estado que por eso que yo decía lo primordial es garantizar el orden interno y pasar el orden interno es comenzar a que aquí se haga de verdad justicia porque mira Indira y Pedro fíjate yo siempre siempre mantengo y sostengo que yo no confundo diferencias con odio ni la necesidad de justicia con venganza pero creo que hemos llegado aquí por falta de justicia aquí tiene que comenzar a haber justicia aquí no puede ser que cuatro locos aquí pretenden llevar al país por una vorágine de violencia que hundan al país lo metan en el barranco de la oscuridad de la violencia y entonces bueno nosotros todavía hablando que si el hacks de la acta tal o la auditoría de la cuestión tal mira a mí me parece gravísimo pero extremadamente grave que en el Consejo Nacional Electoral me estén hablando en este momento de hackeo de su sistema eso es terrible y parece que no está eso en el tapete de la discusión mira pero hay que incorporarlo por eso que creo que el factor comunicación pero en este momento y ahí si digo el Consejo Nacional Electoral tiene que mejorar su política comunicacional y tiene que hablarle claro al país y explicarle explicarle porque en la medida que la fiebre suda va sudando va sudando va sudando los decibeles mira va bajando los niveles los decibeles de no escuchar de crispación y cuando eso va bajando hay que explicar mira esto está ocurriendo esto está pasando aquí estamos en un golpe de estado en proceso es que todavía hay mucha información que va a terminar saliendo pero yo me imagino mira para la gente que me está viendo y los sectores opositores que nos están viendo que pensaron que el teléfono de Superlano se había salvado porque recuerda que cuando lo buscaron el tiro al teléfono y uno cayó en el techo si lo pudieron recuperar si se recogió gracias a Dios y hay mucha información gracias a Dios hay mucha información reveladora hay mucha información que de verdad muestra el carácter terrorista de cómo trajeron a gente mira la mayoría como lo decía Diosdado y lo decía el presidente la mayoría de los chamos que están protestando porque hay algunos que sí están protestando pero hay otros que no están protestando la mayoría es inducido verdad que son inducidos ni siquiera votaron sí 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 o sea ni siquiera votaron ni siquiera están inscritos en el Consejo Nacional Yo les quiero decir algo a los dos yo yo y soy responsable de lo que estoy diciendo yo Indira Urbanez ha recibido pruebas pruebas que ya obviamente las hice llegar a las autoridades sobre el guarimbeo de voluntad popular voluntad popular que ya fue declarado terrorista en algún momento por nuestro sistema tiene que seguir tiene que otra vez hay que calificarlo de eso y hay que buscar cómo terminamos de sancionar y cerrar esa llaga que está allí y les voy a explicar por qué ellos ellos ya no tienen fuerza interna como para una movilización espontánea porque vamos a poner el tablero en el justo centro bueno siempre ha habido una mitad del país que nunca ha sido chavista que no es chavista y hay otra mitad electoral ok que bueno es opositora perdón una chavista y uno que es opositora que de esa población opositora salgan algunos a tocar unas cacerolas mostran una bandera bueno porque no ganó mi candidato porque yo estoy contenta hasta ahí vamos bien porque el derecho siempre a manifestarte mientras que esté dentro de lo pacífico está incluso consagrado en nuestra constitución la constitución de Chávez siempre hay que recordar esto nos llaman de violentos y nos llaman que somos antidemocráticos y nuestra constitución establece hasta el derecho a la protesta pacífica resulta que el plan incluía sangre porque si no hay sangre no hay interés de la comunidad internacional si no hay sangre no hay comunicado de los presidentes y de los organismos internacionales entonces el plan necesitaba sangre como ellos vieron que el domingo no ocurrió nada cuando se dio los resultados porque en realidad el domingo después de los resultados la ciudad estaba en paz bueno tenían que activar sus células y esto era una tarea que se le encomendó a voluntad popular o sea Leopoldo López a través de sus células de voluntad popular y sus activistas aquí en Venezuela estaban encargados de esto y ellos fueron los que hicieron los link con el tren del llano con Niño Guerrero y con toda esta gente y empezaron a activar las células yo tuve un debate en un chat donde me decían no puedes desconocer al pueblo que está molesto y protestando sí pero cuántos de esos son realmente espontáneos que los reconocemos y los respetamos además y le respetamos su derecho a no estar de acuerdo con que Nicolás Maduro siga gobernando este país se lo respetamos pero ven acá tú me vas a decir a mí que alguien espontáneo sale a voltear contenedores a quemar caucho a incendiar sedes del CNE a tumbar estatuas que por cierto entramos en otro punto brito porque en la campaña en la campaña el señor Edmundo González Urrutia y también esto se tiene que reconocer porque bastante que dijimos que con ese sector no puede haber reconciliación porque ese sector que vende una falsa paz se le cayó el discurso porque no estaba hablando Edmundo González de una de una un cambio en paz Mercedes Malave que por cierto es mi amiga vendiendo una falacia de un cambio en paz y demostraron que en 24 horas salieron a quemar estatuas amenazadas chavistas entonces esa transición con esa gente nunca va a ser posible ¿qué tú opinas de eso? ¿cuál fue el cambio en paz que estaba ofreciendo el señor Rutia? Bueno el cambio en paz fue lo que pasó en Carora lo de Carora fue horrible cuando agarraron a cuatro porque entiendo que había muchos trabajadores allí en esa emisora comunitaria tres grupos lograron saltar pero hubo un grupo que saltó a una casa vecina decía el señor de un profesor y el hombre los entregó bueno las imágenes son dantescas cuando le daban con bloques en la cabeza no es horrible tiraron a un muchacho de un tercer piso entonces entonces es yo decía bueno ¿cuál es el cambio en paz cuando eso está ocurriendo? yo decía Dios mío cuando yo veía esas imágenes y decía es que si no se no se va a recobrar el orden interno puede despertar un monstruo muy grande que es la legítima defensa y cualquiera puede en el término de la legítima defensa bueno comenzar una vorágine de violencia tan grande que luego va a ser muy difícil poder detener eso es lo que están buscando y eso es lo que no se puede permitir afortunadamente la gran mayoría del pueblo venezolano sí evidentemente hay que respetar por supuesto a toda la población que no está de acuerdo lo acaba de decir tiene su derecho bueno que ciertamente tiene su legítimo derecho también a solicitar Marcos Poncha a Luis Brito hermano de solicitar una explicación tiene el legítimo derecho a solicitar una explicación de qué ocurrió qué pasó cuáles fueron los resultados eso es perfectamente válido que nos convoquen la semana que viene al Tribunal Supremo de Justicia y que todos vayamos que todos vayamos o sea ustedes plantean bueno pero fíjate lo siguiente pero es que si nos vamos a circuncribir al tema de las actas hay una posibilidad importantísima a través del recurso Amparo que se introdujo allí ante la sala electoral que nos convoquen y digan mira Pedro Carvajalino presenta tus actas como candidato presidencial Brito presenta las tuyas y se cotejan Edmundo presenta las tuyas Maduro presenta las tuyas y se cotejan y se acabó pero eso no es el plan pero Brito Guanipa lo dijo y era del partido de ellos que ahorita es tuyo claro pero ellos dijeron nosotros no queremos él es además bruto porque Guanipa dijo nosotros no vamos a ir ante el CNE no tenías que ir al TCJ a impugnar los resultados pero fíjate en lo siguiente entonces el tema es que por eso que estoy convencido que este el leitmotiv de ellos no era electoral es insurreccional porque si es electoral ellos después te van a decir nosotros no reconocemos al gobierno porque el TCJ es de Nicolás Maduro porque si es electoral y tú dices tener el 100% de las actas y dice que ganaste entonces la pelea es allí la batalla hay que darla claro si tienes las pruebas muestras la hermano no voy a presentar un carrizo entonces ahora también porque entonces también el otro elemento es que no hay que no hay que desconectarlos hay que amalgamarlos en este plan está metido y hay que decirlo con pelos y señales verdad está metido el señor Enrique Márquez que fungió como rector del Consejo Nacional Electoral el señor Juan Barreto que es el que ha venido diciendo generando la cizaña asumió una batalla comunicacional pero esto es muy triste porque yo soy amiga de Juan y yo tengo que aprovechar este espacio para decirle a Juan Juan no te he visto condenando la violencia hacia el pueblo chavista para nada no he visto a Izarra a Ramírez a todos esos que se llaman chavistas y por eso entonces la guerra con nosotros porque yo le dije a ustedes que a pesar de mis diferencias con la forma de gobierno y las disidencias que pudiéramos tener con el presidente Nicolás Maduro aquí no nos estábamos jugando el apoyo a Maduro nos estábamos jugando la patria la independencia la república y el país la estabilidad del país el país incluso preservar no nada más la paz de todo el pueblo opositor y chavista sino también la supervivencia del pueblo chavista porque ¿qué hicieron? no pero es que la supervivencia inclusive de los opositores esto sería una guerra civil un caos yo le pregunto a mi amigo Juan Barreto a quien respeto Juan ¿tú estás de acuerdo con que estén tumbando las estatuas de Chávez? Juan ¿tú estás de acuerdo con que existan chats donde se están exponiendo datos personales de gente que ha sido chavista? ¿tú estás de acuerdo a los chavistas que los agarraron y los tiraron al suelo y los estaban matando por ser chavistas? entonces ven acá hermano una cosa es las diferencias que tú puedas tener con Nicolás Maduro el odio la envidia la intriga que tú le puedas tener a Nicolás y otra cosa es hacer silencio frente a un pueblo que hoy está amenazado ahora bien fíjate tú Brito ellos el plan estaba cantado de que de que no era electoral tanto es así que yo que tengo mucha vida y mucho acercamiento con la comunidad internacional con el mundo diplomático a mí hace un mes me lo habían dicho una de las embajadas más importantes del planeta no puedo revelar porque cuando uno entra a estos espacios lo hace bajo las reglas de Chatham House y no puede estar revelando lo que se habla pero ya a mí me habían advertido que la señora cargaba un plancito bajo el brazo para diseñar su fraude fíjense ustedes cuando empieza tres días antes que vimos un show una cantidad de gente que no estaba invitada queriendo venir al país ¿tú crees que eso era gratis? queriendo entrar a la fuerza la Cayetana esta se tomó un vuelo de ocho horas de Madrid a Caracas para devolverse sabiendo que no le iban ¿tú crees que era gratis? se gastaron más de trescientos mil dólares nada más en pasajes de eurodiputados en primera clase allí empezó la conspiración el show la dictadura no nos deja entrar primera parte se abre el telón aparece una cantidad de gente denunciando que en Venezuela hay una dictadura que no nos deja entrar usted puede ir miren en Estados Unidos van a haber elecciones el 7 de noviembre intente irse a Estados Unidos es que no te dejan pasar ni siquiera de Panamá e intente irse a Estados Unidos escucha bien esto intente irse a Estados Unidos y llega a Estados Unidos y llega allá y diga yo vine a observar el proceso electoral en Estados Unidos inténtalo sé sí pero es que vendieron una tesis también de que no estaban dejando entrar a los observadores internacionales y yo se lo discutí inclusive a un amigo ¿con cuánto se reuniste tú como candidato? yo me reuní con el Centro Cárter con la misión que vino de la ONU me reuní con la representante de la ah bueno con los expresidentes Leonel Fernández y Ernesto Samper y Zapatero tuve una reunión con ellos dos con Zapatero no la tuve pero con ellos dos tuve una reunión muy fructífera hablamos de todo esto de todos estos escenarios ellos están más claros de muchos escenarios de lo que pudiéramos pensar yo les pedí inclusive Ernesto Samper dijo mira yo tengo un compromiso tengo que regresar a Colombia no voy a estar en el día del evento electoral yo dije haga lo posible por regresar porque va a ser importante su presencia Leonel Fernández dijo yo me voy yo voy a permanecer en el país voy a estar por supuesto escuchando todas las cosas realmente fíjate lo que dijeron es que no están permitiendo la entrada de los observadores aquí vinieron más de 700 observadores internacionales más de mil bueno pero fíjate pero además de esa presencia de los observadores internacionales esa es reflexión que tú hacías Indira que yo venga y diga bueno yo voy a ir como observador a la elección ahora que viene en noviembre que va a dirimir quien será el presidente o será o será Kamala Harris o será el señor Trump me van a decir bueno pero es que no me dejan ni siquiera yo creo que ni siquiera de aquí de Maiketí a Salvo te dejan salir claro porque donde está tu visa donde está tu invitación cuando vaya es que no te lo vende ni siquiera no te lo vende ni la aerolínea pero es que vende el pasaje entonces donde está tu visa tienes visa turista vas para donde vas de trabajo para donde vas claro entonces bueno fíjate copa creo que estaba también hubo una operación hasta con copa para permitir que por lo menos embarcaran no despegaron al final era todo ya eso denota ya uno decía mal pitillo eso lo decía mucho mi mamá mal pitillo es decir hay algo huele hay algo que huele mal algo huele mal en Dinamarca algo olía mal es decir había un plan de generar allí unas condiciones mira es que no están permitiendo pero que ya los observadores estaban en Venezuela y es que además y tenían días vende Venezuela no podía invitar porque no es un partido político pero además es una prerrogativa de ley intelectual además es el que te da el permiso si yo quiero invitar si yo quiero invitar a tal o cual persona o grupo de observación internacional yo como candidato presidencial consigno una carta ante electa electoral y les digo que como candidato presidencial quiero que tal o cual organización o grupo de personas puedan venir a Venezuela evidentemente consigno quienes son los nombres su cualidad y el ente electoral bueno evalúa si es pertinente o no pero es una prerrogativa del ente electoral mira ahora bien pasando a otro tema ¿por qué crees tú que recurre a a nosotros nos había llegado la información de que María Corina Machado ya había construido un búnker inclusive con antenas de Starlink para poder tener internet ilimitado verdad porque se venía este plan que era el plan de esconderse luego de haber asusado tanto odio en un día tantos heridos verdad tantos ataques a hospitales porque han atacado hospitales el hospital de coche lo incendiaron ¿qué tiene que ver un hospital de coche? con eso con eso ahí salió Marco Música no que estamos aquí luchando porque los hospitales te has preguntado por qué no hay en algunos lugares insumos médicos no ellos no se van a preguntar nunca eso pero ven acá vamos a hacer aquí otro mira esta película ya la vivimos esta fue la misma película del 2019 todos estos artistas que se plegaron a Juan Guaidó y apoyaron a Juan Guaidó después salieron a replegarse porque además estaban comiendo un cable porque además estaban pasando necesidad y volvieron otra vez a Venezuela a la magia de Venezuela porque este es un país asediado sancionado bloqueado pero sigue siendo una mina para generar recursos por eso es que todos esos artistas bueno la gira de Luis Miguel fue la que más recaudó en Latinoamérica en su historia la señora Kiara hasta me bloqueó a mí cuando las peleas de 2018 2019 me tiene bloqueada en la red porque ella era una súper opositora extremista cuando se estaba comiendo un cable y necesitó empezar otra vez a volver a las tablas en Venezuela ay bueno paz y felicidad lo mismo ella lo mismo Karina todas esas artistas por eso yo a concierto no voy y me perdonan porque toda esta gente ahora sí necesita recibir un castigo de nosotros ahí está Marco todo pero tú sabes que es lo más triste Nacho Nacho apareció Nacho sabes lo que me da lástima de estos pobres artistas porque son unos pobres artistas que ellos como recibieron el baño de odio le tienen miedo a esto a las redes sociales salen a congraciarse ahora con la oposición ay María Corina ay la libertad Edmundo hasta el final del mundo miren yo le voy a decir una cosa Edmundo quedó de segundo sí señor sépalo bien Edmundo quedó de segundo bueno yo diría que no se les olvide desaparecido tampoco dónde está Edmundo entonces pero escuche esto con los artistas sale una que se llama Karen Martelo que también yo estoy empezando a dejar de seguir a toda esa gente ¿por qué? porque un artista esa fue la que Karen Martelo ella salió diciendo esta muchacha que vive en Miami que además ella bueno canta muy bien a veces canta como incluso con voz de hombre muy bien yo la seguía por su talento ya sé cuál es esta chica sale con un en Instagram diciendo artista que no se pronuncie es chavista ajá señor y si son chavistas qué entonces fíjate tú Jennifer López cantó en la toma de posesión de Biden y nadie le hizo boicot a Jennifer López porque ese es el juego democrático ¿sabes lo que indigna y enerva la sangre? que esta gente que se dice demócrata que se dice estar luchando contra una dictadura entonces se portan como los propios dictadores ¿qué es eso? o sea volvemos a lo del boicot lo hicieron con Raider y lo hacen conmigo contigo con todo el que ellos no piensen ya va por Mar Anthony ya Mar Anthony canceló el concierto ya yo había comprado la entrada ya la están van a devolver la plata bueno entonces tú sabes que hay que hacer señor Pedro Morejón devuelva esa plata tú sabes que va a pasar mira y aquí está otra Corina Smith esta muchachita esta muchachita se mete con mi hijo ¿se metió con tu hijo? mira aquí pone esto si no lo ve la asquerosa que tenemos de alcaldesa en el Tigre o no se acuerda que también tiene un hijo especial esta muchacha Corina Smith pero la misma Corina Smith la cantante la misma Corina Smith la cantante aquí está Corina a ti no te enseñaron valores en tu casa es Corina Smith ahí está no pero esta no es la misma si es Corina Smith claro ¿estás seguro? pero es Corina Smith es ella ahorita vamos está en su Instagram en su Instagram Corina si a ti también te están sacrificando diciendo que porque participa en el concierto claro para que se pronuncie así sea en contra de su propia voluntad pero es lo que yo les estoy diciendo pero se vuelven locos hay momentos no porque hay momentos y esto es un tema psicológico en momentos como estos a muchos les tiemblan las piernas sí en 2019 pasó que ya la gente creía que Maduro estaba caído y por eso mucha gente salió bueno ya a romper y a decir les estamos advirtiendo que esto es un déjà vu y que esto va a volver a ocurrir y que va a pasar y que vamos a volver a la normalidad ya el gobierno pasó pero es que no son no se toman ni siquiera cinco minutos Pedro de analizar que este gobierno Maduro mira tú sabes por qué yo volví a respetar a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro es un tipo que no le ha temblado las piernas no le tembló las piernas en 2019 cuando 60 países lo rechazaron y lo bloquearon y lo sancionaron y tú crees que le va a temblar las piernas ahora el gobierno ya pasó este desierto cinco veces es una estupidez de esa oposición insensata creer que nuevamente van a venirnos a aplicar el nuevo show y ellos se sienten ahorita tú puedes creer que ellos se sienten seguros del triunfo porque Elon Musk está detrás de ellos bueno y qué pasa si Maduro entonces también busca estos magnates de las telecomunicaciones que los hay también en China y en Rusia qué pasa si Maduro decide también hacer como hizo Estados Unidos Estados Unidos bloqueó TikTok bueno qué pasa si nosotros bloqueamos aquí las redes sociales de ellos puede pasar miren última hora o último minuto la sala electoral admite el recurso contencioso electoral introducido por Nicolás Maduro y comienza el proceso de investigación de lo que aconteció antes, durante y después del proceso en consecuencia la sala electoral convoca a los 10 candidatos para que comparezcan ante la sala electoral del TSJ el viernes a las 2 pm mañana ya mañana tienes que ir José Brito bueno yo te voy a José Brito ¿cuántas actas son? son 30 mil actas son 30 mil actas yo te voy a hacer una pregunta si tú tuvieses 9 mil actas pudieses hacer una proyección del resultado final con 9 mil actas en un escenario como este no no honestamente es lo que tiene María Corina en sus manos no la podría tener o sea María Corina tiene en realidad el 30% de las actas y por eso después sale Barreto no pero nosotros tenemos el otro ustedes tienen el 69 pues tú acuerdas que ya dijeron tenemos el 30 después el 40 después el 70 después el 75 ¿verdad? y después sale Barreto y dice nosotros tenemos el 30 podemos compaginarla y entonces con eso ya llegamos al 100% para la proyección María Corina no tiene la cantidad de actas para poder definir cuál es el resultado pero eso es muy fácil saberlo si el viernes me estoy enterando ahorita pero bueno ya yo tomando tú acabas de salir pero tomando las previsiones del caso le he pedido a los compañeros nuestros a nivel nacional por favor que nos hagan porque es que ha sido difícil el tema el país no tuvo transporte público y cosas a la brevedad posible me hagan llegar eso y que bueno nosotros comparezcamos y que cada quien mira si yo tengo cero actas bueno digo la verdad tengo cero actas si yo tengo mil actas bueno tengo mil actas tengo 10 mil actas tengo 10 mil actas pero que cada quien comparezca y yo quiero mañana sí mañana viernes encontrarme con el señor Edmundo González Urrutia y decirle señor Edmundo vea ¿tú crees que vaya? bueno pero si es el deber ser si el plan es electoral tiene que ir y entonces si el plan es electoral bueno vamos juntos yo lo acompaño es más yo entro con usted claro yo entro con usted yo lo espero porque además tú también estás interesado claro y entramos juntos yo lo acompaño yo lo espero en la avenida Varal donde usted diga espéreme pero ella no va a ir ahora va a decir soy perseguida estoy en la clandestinidad no puedo ir al TCJ a impugnar los resultados a Perkins se le van a doblar las piernas al señor Omar Barbosa se le van a doblar las piernas Juan Pablo Guanipa está pidiendo repitamos las elecciones hermano el plan es que repito repito mañana se caen las caretas mañana se caen las caretas me estoy enterando que es a las 2 de la tarde aquí está es a las 2 de la tarde 2 pm usted mañana se me lleva las actas señor José Díaz mira es que yo llevo las mías pero por eso que digo yo lo acompaño ahora bien en cuantos procesos electorales se han mostrado así las actas en ninguno en ninguno verdad para que la gente sepa eso es algo inédito para que la gente sepa sería algo inédito para que la gente sepa por eso empezaron las actas las actas muéstrame las actas muéstrame las actas ese es todo el show que ellos tienen aquí nunca se habían mostrado actas nunca sépalo el pueblo de Venezuela esa fue la estrategia esa es la excusa verdad esa es la condición sine qua non que ellos tienen para seguir avivando el conflicto para buscar el reconocimiento internacional y son tan estúpidos estos personajes que salieron en estos días diciendo ay la presidenta de Perú la presidenta de Perú reconoció al mundo de González ya como presidente la presidenta de Perú llegó a la presidencia por un golpe de estado si por Dios no por ningún acto o ustedes pidieron las actas cuando el señor Juan Guaidó se autoproclamó presidente le pusieron la alfombra roja y se robaron más de 30 mil millones ustedes pidieron las actas de la votación de Juan Guaidó sean serios orgánicense hermano son tan tristes fíjate tú en la elección del año 2000 Bush versus Al Gore 35 días para dar los resultados porque lo terminó además decidiendo la corte suprema y no nada más lo terminó decidiendo la corte suprema en los Estados Unidos sino que además ¿tú sabes cuánto fue la diferencia de votos? 500 votos eso es lo otro tú te imaginas un escenario en donde Nicolás Maduro gane por 500 votos pero escucha esto eso no lo porque aquí los chavistas mira ¿cuál es el problema de los chavistas? y nada más o menos los chavistas tenemos que ganar por 2 millones de votos sí nadie muestra las actas en ningún lugar del mundo pero las tenemos que mostrar en Estados Unidos se duran 35 días las elecciones del señor Bush con el señor Al Gore todo el mundo lo sabe se las robaron en Miami ahí terminaron de cometer en la defensa se robaron las elecciones en el 2002 cuando se enfrentó Al Gore con George Bush se las robaron al señor López Obrador le robaron dos veces las elecciones la comunidad internacional no dijo absolutamente nada entonces los chavistas tenemos que ganar por un millón de votos mostrarles todas las actas ¿verdad? porque María Corina no tiene la capacidad y el mundo González no tiene la responsabilidad de decir no tenemos las 30 mil actas para poder decir que el resultado fue 80-20 hasta un señor que se llama Durán Barba le dijo hubiesen sido inteligentes hubiesen dicho que hubiesen ganado por 3 puntos y la gente les hubiese creído no 80-20 no sean tan pendejos de creer que la gente es pendeja ahora fíjate esto en Estados Unidos sucedió esto yo lo coloqué en un video y la gente me decía bueno pero eso fue hace 24 años la tecnología ha cambiado y además no se supone que somos automatizados y Estados Unidos es un país tan grande o sea fíjate cómo ellos justifican y cómo intentan manipular la verdad pero me voy menos tiempo Biden Trump 2020 los resultados también duraron algunos días para darse y además allí si es verdad que no es que Trump cantó fraude y Trump cantó fraude y ¿qué sucedió? incluso ¿qué pasó? ¿cuál fue la reacción con el asalto al Capitolio donde el señor Trump incluso está acosado y él está enfrentando un juicio por este tema entonces nosotros tenemos que dejar libre a María Corina que está enfrentando no nada más que ha promovido no el asalto al Capitolio sino el asalto al país porque tenemos que recordar que ella ha llamado al asalto al país pero ahora yo les quiero los quiero llevar a otro terreno muchachos yo sí estoy realmente preocupada porque el plan ahora de justificar la intervención de un ejército privado está cobrando fuerza el plan de otra vez repetir un Guaidó 2.0 de autojuramentar por vía asamblea 2015 que eso todavía bueno yo no entiendo por qué el gobierno de los Estados Unidos insiste en mantener vivo porque quien los tiene vivos es Estados Unidos más nadie esa asamblea no existe ni aquí ni en ningún lugar hasta cuándo nos van a mantener en esta situación Brito yo te quiero invitar a ti y yo quiero invitar a toda la oposición de este país sensata a la oposición moderada a que de verdad constituyan un frente contra esto no es posible Brito que nuestro conflicto siga siendo un tema que se debate incluso en el tema internacional y no en nuestros propios espacios no puede ser que ahorita hablar de Venezuela hace una moda artistas influencers políticos imagínate tú la Claudia López ex alcaldesa de Bogotá que habló terrible de los venezolanos que le hizo xenofobia a los venezolanos la tipa pretendía entrar aquí a Venezuela a observar las elecciones y ahora todos están asesora María Corina le está pagando María Corina una asesoría privada por eso es que vino para acá pero además que dijo que los venezolanos eran unos malandros SOS Venezuela los persiguió a los venezolanos en Bogotá siendo alcaldesa de Bogotá mira parece mentira los artistas toda esta gente que se están poniendo de ese lado me dan vergüenza y no no me dan vergüenza porque no estén del lado de Maduro no tú sabes cuál es el papel de un artista en estos momentos quedarse en el medio llamar a la paz porque esos artistas los tickets de esos artistas para sus conciertos sus teatros todo lo compran chavistas y lo compran opositores entonces cuando tú eres un artista y te debes a todo un público tú no tienes está bien toma tu posición a lo interno pero cuando ya tú sales a fijar posición físicamente perdón a una parcialidad en específico como lo están haciendo ahorita ya tú dejas de ser un artista tú pasas a ser un elemento político sigo siendo la revisión de lo que aquí sucedió arman su show no nos dejan entrar no nos dejan estar bueno después viene segunda parte del show el señor Diosdado Cabello ayer en su programa mostraba un recibo de que la página donde ellos guindaron sus famosas actas se compró el día 27 imagínate ¿por qué tú compras un dominio? o sea ellos ya sabían el sábado que ellos iban a necesitar hacer esta web que ellos iban a tener que montar las actas que ellos tenían que montar cargar la información etcétera ¿por qué? porque se compran los dominios y los servidores el día 27 de julio porque es parte del plan porque esto todo esto está ensayado es un guión gracias a Dios nuestro pueblo tiene conciencia y esas han sido heridas muy profundas que han dejado mucha tristeza y el pueblo no les respondió con la violencia que ellos estaban esperando porque en el mapa de los ataques cuando tú lo dicen expertos informáticos Indira Venezuela ha sido en estos últimos días uno de los países más atacados del mundo estoy hablando de ataques informáticos de hecho hoy salieron la gente de Anonymous Anonymous ya poniendo como objetivo militar a 25 páginas del Estado ¿verdad? ellos tenían digamos esa necesidad imperiosa de caotizar de atentar contra el sistema electoral contra las máquinas que transmiten datos ralentizarlas porque el plan era también mira si en 48 horas no se dan los resultados y por eso sale el presidente con esa jugada maestra y le dice ya va me voy para la sala electoral vamos a impugnar y vamos a traer todas nuestras actas el presidente no se ha negado se lo dijo a Celso Amorí nosotros vamos a entregar nuestras actas ¿verdad? si la comunidad internacional no debería nunca había pasado pero como entonces en Venezuela nosotros tenemos que ser los más perfectos nosotros tenemos que ganar por 5 millones de votos aunque en Estados Unidos ganen por 500 ¿verdad? 529 para que ellos se sientan bien y no se sientan mal ante la opinión pública internacional total porque es que hay que recordar que la oposición venezolana está hipotecada de pe a pa correcto la oposición venezolana le ofreció a Elon Musk no se cuantas cosas le ofreció a Donald Trump reservas de torio a Donald Trump cuantas cosas ¿tú sabes lo que le ofrecieron? la base saterrena que tenemos nosotros que se hizo con el presidente Chávez ahí en Huarico que es una base espacial para temas de desarrollo y monitoreo de nuestros satélites y todas nuestras cosas eso también se lo ofrecieron además ustedes sabían que aquí se decomisaron más de 2000 antenas de Starlink que estaban entrando vía contrabando vía Colombia que ya la habían traído usted sabía que el enlace entre Elon Musk y María Corina Machado lo construyó el gobierno sionista de Israel por ejemplo y lo secundó después mi ley mi ley usted sabía que lo que se está tramando en este momento es todo un plan para entregar nuestras riquezas en nuestro país porque si de verdad esto fuese un plan para liberar a Venezuela no sé de qué porque aquí yo lo que veo es un país que quiere echar para adelante aquí yo lo que veo es un país que por sobre las sanciones y por sobre el asedio está tratando de salir adelante hay una chinita que es muy famosa en las redes sociales Coli yo amo a Coli y Coli tiene un local de esos chinos donde vende cositas a un dólar ayer abrió el local y empezaron a atacarla por abrir el local pero hay muchos empresarios hay muchos comerciantes que dicen mira hay que abrir no podemos volver a la misma guarimba no podemos no se arrechó mire como ustedes que no quieren que yo trabaje o sea ustedes quieren que yo no trabaje y quién me mantiene a mí claro o sea quién mantiene a la gente que quiere salir a trabajar que quiere salir a hacer su vida normal porque ese es el verdadero plan caotizar nosotros habíamos llegado al punto en que escuálidos chavistas todo el mundo estaba conviviendo en este país todo el mundo estaba conviviendo en sana paz hermano sí señor pero había necesidad de esa gente que está frustrada en el exterior claro verdad que se creen los dueños del país no nada más frustrado déjame intervenirte en el fondo los entiendo sabes brito esa gente se está comiendo un cable franklin virgüez Orlando Ordaneta esa gente no tolera vivir allá y ser uno más porque allá no son nadie claro todos esos que están refugiados en Miami en todo lo que quieren es volver bueno pero vamos a hacer una cosa este es tu país si quieres volver plantea que quieres volver pero no puedes intentar volver por sobre las cenizas y por sobre la destrucción y la conspiración dile mándale una carta al presidente Maduro y el presidente Maduro mire yo solicito su perdón yo quiero volver a Venezuela porque yo aquí soy un artista de cuarta de quinta de sexta yo quiero volver a Venezuela donde era un artista reconocido donde la gente me respetaba que yo me voy a dedicar a mi oficio que es ser artista y chévere mire hasta yo yo te apuesto que hasta tú los ayudaría bueno vamos a crear una asociación de los artistas y de los que están afuera que quieren volver ya va pero no pueden ponerte en este show de la conspiración tuviste a la divasa en estos días diciendo que había que colgar a los chavistas en la plaza Bolívar la divasa cuando vino para acá la última vez que vino para acá le pidió ayuda a chavistas totalmente estaba pidiendo mira uno de sus requerimientos era que la buscaran en el aeropuerto internacional con seguridad y se fue para los roques etcétera etcétera y se fue para todos lados pidiéndole ayuda a chavistas no me lo contaron lo supe lo vi con mis propios ojos no mire y te voy a decir algo Marco Música ha hecho puentes para volver a Venezuela porque su sueño es volver a tocar mira y ahorita si es que no vas a entrar más nunca en la vida al poliedro ese es su sueño hacer el poliedrazo porque ellos han hecho varios Movistar Arena en Miami pero a ellos no les sirve eso porque ellos necesitan el reconocimiento y yo te entiendo hermano pero no es de esa forma lo que pasa es que lo hicieron de la manera equivocada hablando mal de su país claro escudriñando tratando de hacer daño generar discordia entre venezolanos generar odio fíjate algo y además esto hay que decirlo Marco Música que en algún momento apoyó al presidente Chávez después cambió toda esta gente que bueno tú sabes van y vienen van y vienen pero Marco incluso te vende un paquete él es un gran empresario de las redes sociales y lo peor es que te vende los paquetes a chavista y no chavista quieres que te saque algo en mis redes en las redes en la red que tengo de Instagram y todo y cobra 900 dólares por cada publicación estas son cosas que deben de saberse porque él le presta servicios a chavista y no chavista entonces cuál es la doble moral este Jean Piero Fusco el que anda por ahí siempre desnudo divino el divino el divino salió diciendo una cantidad de cosas y a mí uno de sus agentes me llegó y me dice mira que si quieres hacer un programa con el divino que cobra tanto que los honorarios son tanto entonces son unos arribistas sí lo estoy diciendo con toda propiedad porque esta gente hay que desenmascararla te voy a decir una cosa dejé de seguir un montón de páginas en Instagram hay una página que yo sigo que vende cosas de marca carteras de marca de alta gama te estoy hablando de plata de lujo esas tienditas virtuales se han levantado vendiéndole carteras de lujo a las venezolanas a la dictadura venezolana que ellas dicen entonces ahora estaban no estamos de luto estamos de duelo hermana en serio si tú has hecho todos tus capitales vendiendo productos aquí en Venezuela de qué hablas entonces fíjense pero la pregunta para Brito quién recoge todo el daño que se hizo en dos días el agua vertida el agua cuando se vierte ya no se puede recoger total no se puede recoger lamentable y desafortunadamente yo lo que digo es que bueno lamentablemente creo que somos los únicos que tropezamos con la misma piedra yo desde el primer momento he dicho esta película la he visto varias veces esto es una suerte de déjà vu es el mismo libreto son los mismos directores solo cambian los actores entonces y los actores donde terminan bueno terminan donde dicen me siento perseguido me voy a la clandestinidad y la clandestinidad o es una embajada o finalmente Madrid o los Estados Unidos o sea esto ya lo hemos visto y eso lo que genera es una nueva frustración en el pueblo venezolano porque hay un porcentaje de venezolanas y venezolanos que no están de acuerdo con Nicolás Maduro ni la presidencia de Nicolás Maduro y eso es perfectamente válido y lo tiene que entender Nicolás Maduro y lo tienen que entender los que adversan o los que adversamos a Nicolás Maduro ahora una cosa es esa y otra muy distinta es que realmente hoy día bueno a pesar de que esa película se vio bueno insistieron en esa perversa película y lamentablemente los platos rotos siempre los termina pagando el pobre Pablo Pueblo porque las víctimas es el pobre Pablo Pueblo los heridos es el pobre Pablo Pueblo los negocios saqueados es el pobre Pablo Pueblo y el daño a la economía que lo 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 anuncian el sector de los empresarios al final lo termina pagando también el pobre Pablo Pueblo cuando tú ves que el desespero lleva algunos de estos yo veía a Leopoldo López que decía una cosa como esta es que hay bombardear de sanciones a Venezuela ¿qué opinión tienes tú al respecto? bueno es que es muy fácil bombardear cuando vives en el barrio más lujoso de Madrid es muy fácil bombardear cuando tus hijos van a los mejores colegios de Madrid es muy fácil pedir bombardear de sanciones a Venezuela cuando realmente aquí las venezolanas y los venezolanos están negados a comer cable yo de verdad quiero avanzar en esto que en los próximos 15-20 días bueno que podamos avanzar sobre esto vayamos a lo que yo planteé en una oportunidad cuando fuimos a firmar el acuerdo por la paz ahí comenzaron las cosas los dos candidatos el mundo González y Márquez que no fueron y yo dije es un grave error no haber ido pues yo dije mira más que firmar este pacto nosotros tenemos que y es lo que yo quiero que hagamos el primer consejo consultivo entre candidatos con nuestros equipos ¿para qué? para hablar de algo sensible el problema aquí es económico y como es económico atacan la economía y hay que resolver el problema económico y hay que deprimir la economía y hay que los comercios vuelvan a estar cerrados yo les voy a decir algo a ustedes dos y esto va a ser bien radical esto le pasa a Maduro por buena gente porque yo Maduro no hubiese ido a elección hasta que no me quitaran las sanciones porque ¿qué podía ofrecerle Maduro como candidato a un pueblo que todavía no ha podido aumentar el salario que no ha podido resolver el pedo de las pensiones que no ha podido yo hubiese puesto como condición así como la oposición hizo un pliego un pliego larguísimo me hubiese lanzado la de Zelensky bueno pero por supuesto Zelensky quitó las elecciones y nadie dice nada claro porque es un país en guerra dijo que no que estamos en guerra y entonces no hay elecciones y ya va Venezuela tiene desde 2014 en guerra tiene 10 años en guerra una guerra silenciosa donde no han habido balas pero muere gente muere gente pero aquí en Venezuela por falta de medicamentos por falta de medicina muere gente esta guerra silenciosa han sido tan devastadores como cuando lo llevamos a números a cifras y a heridas humanas esto ha sido tan devastador más de 40 mil personas por falta de medicina han muerto en Venezuela producto de las sanciones y hay que resolver el problema económico y tenemos que abocarnos todos a resolver el problema económico pero se venía resolviendo o no se venía resolviendo pero fíjate lo siguiente el pronóstico del país era de que iba a tener un crecimiento económico no lo decía José Brito lo decía Fede Cámaras y los sectores y además algunas consultoras que iba a tener un crecimiento entre el 10 y el 15% ¿cuándo se detuvo Carvajalino ese crecimiento? ¿cuándo? recuerda que anunciaron el gobierno de los Estados Unidos lo de la OFAC lo de la OFAC en ese momento la licencia OFAC ahí hubo un cortocircuito por un cortocircuito este país estaba destinado a terminar con un crecimiento económico por el orden del 10 al 15% ahí se detuvo estaba por el orden del 5% que era lo que nosotros decíamos en la campaña por eso hablamos economía humana que ese 5% aunque pareciera pírrico que no es nada pírrico por cierto que la gente lo comenzara a sentir en el bolsillo y de eso se trata y es lo que tenemos que comenzar a discutir ¿cómo hacer para que el crecimiento económico se comience a sentir en el bolsillo de la venezolana y los venezolanos? ¿cómo hacer para vencer las extorsivas sanciones? ¿cómo convertir a Venezuela en el gran emporio petroquímico de América Latina? es decir ¿cómo lograr las grandes alianzas estratégicas Pedro? para que Venezuela comience a producir los campos petroleros que venga la inversión que venga quien tenga que venir los que tengan que venir que venga la francesa total que vengan los italianos con la N que vengan todos a Venezuela y que podamos levantar la economía a mí me preocupa la economía a mí me preocupa que la gente pueda tener en su bolsillo para comprar lo que quiera cuando quiera como quiera y el gran malestar social que hay en Venezuela es producto de lo económico si la gente recupera el poder adquisitivo en Venezuela se acabó como tú dices se acabó el peo en Venezuela si recupera el poder adquisitivo pero precisamente cuando tú escuchas a un Leopoldo López diciendo hay que bombardear de sanciones a Venezuela es porque no le interesa que tenga crecimiento económico y mucho menos que el crecimiento económico la gente lo comienza a sentir en el bolsillo y al sentir en el bolsillo recupera su poder adquisitivo y al recuperar su poder adquisitivo le dice al que está fuera hijo ya hora de volver el volver a casa sea una realidad pero esa no es ese no es el escenario por eso ellos amenazaban con migración vas a aumentar a recrudecer la migración si gana Maduro si gana Maduro era el chantaje de doble vía pero lo de la migración terminó siendo en un boomerang y en una suerte de harakiri para los propios sectores opositores en Venezuela ¿por qué? porque al final quien fue factor determinante en el resultado terminó siendo la migración ¿por qué? bueno porque rompieron relación no votaron 4 millones 500 mil personas no votaron esa es la verdad o sea se sorprenden que gana Nicolás Maduro yo no me sorprendo ¿sabes por qué no me sorprendo? pues yo decía en cuanto sea el porcentaje de la inflación es la posibilidad que tenemos de ganar incluyendo de ganarle a Nicolás Maduro ¿por qué? porque si la migración es mucho más de lo estimada bueno en todo caso esta va a ser una elección de maquinaria de maquinaria y quien tenga mejor nivel de movilización y no de spontaneidad es el que probablemente se va a imponer y al final terminó siendo eso quien tuvo mejor posibilidad de movilización fue el que al final terminó imponiéndose y hubo municipios sí sí yo te puedo decir yo te puedo hablar de mi estado de Suátegui hubo municipios bueno pero fíjate lo siguiente en mi estado de Suátegui en la gran mayoría de los municipios ganó el mundo González Burro y en mi estado cree la gente Indira que eso fue lo que pasó en toda Venezuela y le he dicho pero no ha sido así en unos municipios ganó el mundo González Burrutia en otros ganó Maduro y viceversa en otros ganó Maduro pero con la sumatoria al final termina ganando Maduro ah que no fue por un millón de votos bueno no fue por un millón de votos ah bueno que la diferencia fue pequeña bueno terminó siendo pequeña creo que de 600 mil votos por ahí está no es pequeña 700 mil entonces al final fue un poco más amplia que con la de Capriles que fue por 300 mil votos entonces al final al final lo más sensato si el plan es electoral o era electoral bueno mañana a las 2 de la tarde lo podíamos dirimir mira Brito si el plan es electoral ellos deberían de estar súper interesados en acudir mañana al TCJ pero claro si el plan es electoral el primero que debe estar mañana al TCJ es el señor Edmundo si el plan es electoral mañana no va a ir a quien más le debe interesar tú dices que no va no va a ir a quien más le debe interesar es Edmundo pero yo voy a dar el beneficio yo voy a dar ojalá vaya yo voy a dar el beneficio a la duda yo de verdad o sea ojalá que quisiéramos todos los venezolanos que nos portáramos a la altura todos los factores políticos y dijéramos mira vamos a salir a este país adelante muestra tus pruebas yo muestro mis pruebas muestra tus actas yo muestro mis actas que sea el tribunal electoral pero entonces ya están diciendo no es que el tribunal electoral la sala electoral es de Nicolás Maduro se va a definir para donde para donde ellos que haya una auditoría internacional si existe verdad o sea si se puede generar las condiciones con factores que no vengan a distorsionar o que no vengan a alterar digamos las relaciones diplomáticas verdad que sean gente seria como en algún momento determinado fue el centro cárter sino que después lo agarró el departamento de estado la USAI y la CIA y lo utilizaron también al centro cárter para caotizar verdad que era un factor supuestamente de convergencia entre los puntos de vista en función de eso ojalá vaya el mundo González no soy tan esperanzador como tú porque sé que es otro el plan porque sé que nuevamente vuelve la misma intención de que se reconozca el gobierno de mundo González por factores externos y que si está y además ellos no necesitan todos los países ellos nada más lo único que quieren es que Estados Unidos diga si señor mundo González usted es el presidente es lo que le bastó con Guaidó que empezaron 60 países 70 países a apoyarlo el presidente Nicolás Maduro rodeado por el por el grupo de Lima ninguno de estos países y estos personajes ahora creen que van a lograr por esa presión internacional imponer nuevamente un candidato un supuesto presidente interino ellos ahora creen que se comieron ellos se comen sus propias mentiras hay un elemento que no podemos dejar de hablar Pedro ni José miren fíjense ellos se creyeron primero acuérdense que esto empieza creando el ambiente ¿cómo empezaron a crear el ambiente? con encuestas tenemos que empezar a hablar también del papel de las encuestadoras porque las encuestadoras te mataron a ti mataron tu candidatura y la de la oposición alternativa porque aquí hubo una conspiración también para borrar del mapa a la oposición alternativa y eso hay que denunciarlo y eso hay que decirlo no puede ser que todas las empresas encuestadoras de este país la gran mayoría se dedicó a inflar números se dedicó a sepultar y a crear la polarización no que la polarización bueno crearon la polarización fue creada gracias a las encuestas a las empresas encuestadoras que también tienen su cuota de responsabilidad en el drama y en la crisis que estamos viviendo hoy esas encuestadoras se dedicaron a invisibilizar por completo a ti y a todos los candidatos que no eran Edmundo y Maduro pero hay un señor que representa una de estas encuestadoras que es Luis Vicente León Luis Vicente León habló de la base electoral del chavismo y dijo que el chavismo tenía 5 millones de votos entonces como es que ahora en las actas de María Corina aparecemos con 2 millones de votos eso no se lo cree y por eso este ex asesor de mi ley les dice no sean brutos están haciendo algo que es poco creíble mira hay que tener mucho guáramo para ponerle al chavismo nada más que 2 millones de votos hay que ser demasiado imbécil para eso necesitaban un CNE paralelo pero fíjate la contradicción de la narrativa ellos viven diciendo que el gobierno tiene 5 millones 4 millones de empleados públicos sometidos con el CLAC con todo entonces a quien le creemos tenemos entonces 4 millones duros de empleados públicos sometidos y agarrados por el cuello para que votaran asustados porque ellos dicen que el chavismo asusta a los empleados públicos dice que mantiene a los empleados públicos presionados que tenían incluso que reportar el voto entonces pónganse de acuerdo o tenemos 4 millones de empleados públicos sometidos por el cuello o tenemos 2 millones de votos porque ni siquiera la cantidad de votos que nos están poniendo coinciden con toda su habladera de tonterías cuando dicen que nosotros tenemos un voto coaccionado en todo caso un voto asistido en todo caso se demostró fíjate tú yo estaba monitoreando los centros de Chacao sobre todo chamo en Chacao a las 12 de mediodía ya no había gente votando que son bastiones históricos de la oposición ay que no perdimos que no ganamos en Chacao y eso nos tiene que ensombrar y eso nos tiene que a nosotros mortificar que no ganamos en Don Bosco entonces me asombro ay no gané en Don Bosco pero también vamos a otro punto ellos con las encuestas habían generado dos bulos el primero era que el mundo ganaba por 80% de intención de voto y el otro bulo era que iba a haber una participación de más del 80% y resulta que hubo una abstención importante hubo un pueblo que no salió a votar y ellos estaban aspirando que aquí hubieran colas de votantes hasta las 11 12 de la noche y resulta que sus centros estaban vacíos al mediodía tanto es así que a las 10 de la mañana María Corina estaba tan preocupada que salió como una loca en moto para ver si generaba tráfico comunicacional y despertaba a la gente a mí fue la fotografía de Omar Barbosa sí, sí, sí porque yo que he estado bueno todos que hemos estado cercanos a esos momentos mire si los escuálidos opositores contradictores de María Corina y el mundo hubiesen ganado es que ya uno sabe la proxemia en el 2015 ya a las 7 de la noche ya tuviste yo me acuerdo de esa época Lilian porque la perdí Lilian Tintor y Freddy Guevara sí ya estábamos uno los conoce a las 6 de la tarde la cara de Omar Barbosa la cara de una muchacha se me olvida el nombre ella es de Voluntad Popular y la cara de Delsa Solorza no era de tragedia tragedia ya ellos sabían ahí que no habían ganado pero ya tenían la página web ya tenían construido el ataque de hackeo al sistema electoral ya habían ralentizado el proceso ya estaban haciendo todas esas operaciones mediáticas para enturbiar el proceso ya habían puesto a pelear a gente en los centros electorales a caerse a coñazo porque empezaron desde el día anterior eso comenzó pero es que a mí me me llamó mucho la atención porque en el centro donde yo voté el Liceo Andrés Bello ahí votó también Ceballos y le cayeron a coñazo sí y lo que pasa es que yo soy indio más no pendejo yo sabía que había un plan porque yo penetré ese centro muy temprano desde las 5 de la mañana yo tomé ese centro con 1500 personas porque yo dije si aquí quieren dame coñazo aquí va a haber una coña mentazón va a haber aquí sí yo iba a haber una coña mentazón la señora que cargaba un collar es una activista de voluntad popular imagínate la que le da la cachetada a Ceballos imagínate entonces la señora yo le puse una persona al lado una muchacha y entonces ella le decía bueno es que nos mandaron a jodelo pero por ahí viene la lacrán mayor por ahí viene y ella decía ¿quién es ese? el brito el brito entonces ella me pasa me dice esta es la señora esta es la vieja yo tenía los videos y me da mucha risa porque yo estaba al frente de ellos montado en un carro y cuando yo me voy a bajar la vieja dice ahí viene lo voy a cachetear y la muchacha le dijo lo agarras y este es coñeto la que yo le tenía al lado ¿qué pasó? cuédate tranquila porque este es coñeto porque yo soy indio más no pendejo y entonces que hicieron que fue lo mismo que le hicieron a Prosperi en las primarias ya vaya vaya se va yo pero bueno pero él entró 30 minutos antes que yo y ellos cogieron una gran arrechera cuando yo pasé y la gente comenzó a decir Brito Brito pero yo tenía tomado el centro yo tenía tomado el centro pero yo decía todo el mundo en las colas y hacerse el pendejo lo que pasa es que en la política venezolana Juegos de Trono nos queda pendejo y háganse los pendejos y háganse pasada y escuchen y escuchen yo tenía todo era un plan que tenían y el plan se les chorrió porque el plan el plan era inclusive echame pintura bañarme en pintura ese era el plan pero mira bueno me hicieron un cordón y yo pasé y yo entré y es cuando levanto los brazos y digo aquí estoy pero es para decirles aquí llegué y no pudieron consumar su plan pero en ese momento en ese momento alguien me dice mira es que le dieron duro y empujaron y le patearon el carro y yo yo en ese momento si dije esa gran coño es un de pii dije en ese momento y ese video lo tomaron que hasta en CNN salió si porque yo denuncié y dije como es posible chicos que una partida de fascistas los colocan en la puerta una gente ahí para hacerte un escracheo y también para agredirte físicamente al final yo dije esto se va a poner feo este y ahí mira ahí eso me marcó decir este plan no es electoral en la noche en ese mismo centro llegaron tipos de moto con pistola con pistola apuntando a la gente a tu centro donde tu votaste ahí llegaron apuntando gente al final al final era un plan macabro un plan perverso un plan que además estaba diseñado porque hay un detalle que que no hemos que en estos minutos no lo hemos señalado Venezuela amaneció en silencio el país amaneció en silencio con tranquilidad pero todo comenzó a una misma hora a la una de la tarde en toda en toda no es decir en toda Venezuela en las ciudades donde se produjeron los hechos violentos comenzaron a la una de la tarde es decir hubo horas de la mañana para realmente preparar toda toda la escena y comenzar este perverso plan bueno yo de verdad lo que lo que señalo si el plan es electoral Indira y Carvajalino mañana hay la oportunidad de conocerlo si el plan es electoral mañana mañana a las 12 se dirime este tema claro se dirime porque es que yo escuché al presidente Maduro decir yo tengo el 100% de mis actas y la voy a traer mañana tiene que llevarla claro porque él fue él fue el accionante el recurso de amparo claro él tiene que llevar el 100% además él es presidente del partido socialista unido de Venezuela tiene la dualidad de funciones tiene que presentarla yo tengo que presentar las 10 las 20 o el 30 que tenga el señor Edmundo González tiene que presentar las 10 las 20 o el 100% si las tiene si eso es así mañana comienza a dirimirse esto si el plan es electoral y listo y se acabó y bueno el que ganó ganó y el que perdió perdió lo que decía Lula el que ganó ganó y el que perdió perdió y listo y punto y punto ahora porque la comunidad internacional irresponsable miren ustedes no saben la rabia que yo tengo con la comunidad internacional porque parece que disfrutan el morbo ¿no? países irresponsables imagínate tú dígame tú la inmoralidad de Perú que quien gobierna es una golpista salieron a reconocer al mundo algunos países otros salieron a decir ya una vez de fraude ¿por qué? ¿por qué la agresión internacional? ¿por qué? ¿qué están esperando? ¿qué es lo que quieren? ¿por qué quieren seguir incendiando este país? porque tú no te das cuenta que fue también como un concierto así como tú dices que coincidió la hora en la que arrancó la estampida como que alguien apretó el botón ¡actívense! ¡partida! y empezaron bueno empezó el despliegue también fue el ¡actívense! partida de una comunidad internacional completamente irresponsable al principio también Lula al principio también Petro pero yo creo que ya como dices tú sudaron la fiebre y empezaron a darse cuenta y le hago un llamado a la comunidad internacional la comunidad internacional no puede repetir el triste papel del 2019 sobre todo sobre todo si de verdad quieren ayudar a que Venezuela supere su crisis interna ¿cuál es el llamado de una comunidad internacional responsable? muy sencillo simplemente solicitar que los extremos de ley se cumplan que se cumpla la vía institucional llamar a la paz y a la calma pero no puede salir ningún país que quiera a Venezuela y a los venezolanos puede salir a fijar posición adelantada que fue lo que le pasó al centro cárter y mira no sabes el arrepentimiento y el dolor que yo tengo de haber defendido tanto la llegada de la misión del centro cárter porque al final del día ¿qué hizo el centro cárter? ah bueno muy chévere agarraron sus maletas y dejaron una bomba partida echaron un camión de gasolina a nuestra crisis y se fueron ¿por qué el centro cárter no se quedó en Caracas esperando incluso diciendo mira nos vamos a quedar aquí estamos aquí y nos vamos a quedar hasta que se resuelva hasta que se esclarezcan hasta que aparezcan las actas hasta que el consejo electoral nos cuente cómo fue el tema del hackeo etcétera no ellos de una se fueron y dijeron que la elección no había sido democrática ¿tú crees que la elección no fue democrática? bueno pero ¿cómo que no va a ser democrática si nosotros es un evento que convocó a toda Venezuela como tal es un ejercicio democrático el solo hecho de salir una cantidad importante venezolano y venezolano a votar es un ejercicio democrático correcto pero además al centro cárter que tuvieron en mi oficina mi comando de campaña y también en la reunión que sostuvimos con los expresidentes yo les puse recuerdo claremente diáfanamente que le dije a ambos ambos grupos mire pongan sobre la mesa en la ecuación que aquí se llegó a una elección con un presidente que tiene sobre su cabeza una recompensa de 15 millones de dólares pónganse sobre su cabeza que el 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 arlequín del candidato del candidato o el latitiritero en todo caso el candidato González le ha dicho yo no te quiero muerto te quiero preso en ese contexto estamos llegando a esta elección y esa y esa bomba debimos haberla desmontado esa bomba no se desmontó ustedes se imaginan un país ustedes se imaginan un país que post un post 28 con esa bomba que no se desmontó y que esto esta locura desatada pudiera traer consecuencias nefastas y hubo honda preocupación también yo entendí en los voceros del centro cárter ahora que que pasó que mosquitos le picó no sé a quien llamaron bueno no sé no sé qué pasó pero escucharon detenidamente y y y además les expliqué desde la hasta la Z que era lo que estaba ocurriendo en Venezuela que lo que lo que estaba pasando desde la hasta la Z y es lamentable porque tú sabes a quién si le debe doler eso a Jimmy Carter tú sabes quién es un hombre que ayudó a nuestra crisis en el año 2002 el hombre que frenó una guerra civil en 2002 fue Jimmy Carter que fue cuando se reunieron y se reunían en el Meliab y una mesa de diálogo allí que también estaban otros este creo que era el expresidente de Colombia que en aquel momento después también fue de la vena David y todo esto y Jimmy Carter hizo fue cuando firmaron aquel acuerdo de ir al referéndum revocatorio de pacificar el país después del golpe de estado que le dieron al presidente Chávez pacificar el país e ir al referéndum revocatorio al que fue el presidente Chávez yo sé que Jimmy Carter lo que pasa es que ya está bien avanzado de edad y está Jimmy Carter no murió en estos días no fue un fake pero ya está con muy ya casi 100 años y además está desprendido del centro yo creo que Jimmy Carter no está de acuerdo porque Jimmy Carter jamás hubiese tomado ninguna acción que signifique precisamente prender el avispero y entonces después dicen que aquí no hay democracia porque no quieren la observación internacional pero es que bueno ese tipo de observación ya no la queremos más yo yo como venezolana no quiero más ese tipo de observación y de acompañamiento porque si lo que van a venir es a echar avispas si lo que van a venir es a echar gasolina no los queremos no queremos más este tipo de observación porque al final terminan siendo operadores porque fíjate tú se van y lanzan la bomba pero tú sabes dónde se les cae el teatro que por fin pegamos una con la OEA gracias a Dios que ojo hay que separar al madro no 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 te lo digo lo que pasa es que muchos presidentes aplica la mía soy indio más no pendejo lo que pasa es que muchos presidentes se vieron en ese peo aplicaron la britomanía claro claro porque si eso les pasaba más duro les podía pasar a ellos también porque generaba jurisprudencia claro y ahí hubo países que votaron en contra que no son amigos de Venezuela por supuesto por supuesto mosca con eso mira hecho los paisas se nos fue el programa como más de una hora ya no ya tenemos bueno pero no nos podemos ir sin decir algo uno vamos a precisar aquí estamos nuevamente bajo asedio dos tenemos que felicitar la posición de jefe de estado yo quiero hacerle un reconocimiento a la posición que ha tomado el presidente Nicolás Maduro hay un cambio en su discurso hay un cambio en su postura yo que siempre he sido crítica de la política comunicacional del gobierno hoy digo que vea un presidente que se sabe que tiene el sartén en la mano tres tenemos que felicitar a nuestros cuerpos policiales al ministro de interior al ministro de la defensa a nuestros cuerpos y organismos han tenido un inicio de guerra civil en 24 horas pacificaron el país y sin violación de derechos humanos y sin nada que puedan empezar ellos a decir porque fíjate tú que llegó un momento que como no había sangre empezaron a meter videos de otros países empezaron a meter violencia de imágenes que eran pasadas porque es que necesitan sangre porque sin sangre ¿a quién llaman? a la comunidad internacional si bien el país hoy está en calma no así el peligro ha pasado no, el peligro ha hecho esta gente se está reuniendo y más cuando cuando los delincuentes cuando los malandros se metieron en una madriguera total están acorralados ahí es donde pueden surgir las peores aventuras totalmente ¿verdad? porque la señora María Corina Machado sabiendo que fue en contra de toda la legalidad que mandó un montón de carajitos a que se fueran a inmolar porque ella lanzó ese audio no que no los abandonemos acto seguido se fue a esconder y a decir que estaba en la clandestinidad María Corina no está en la clandestinidad debe estar en una casa del country club totalmente debe estar enconchada en algún búnker ya creado para ella para que se escondiera ya lo tenían ya lo tenían fabricado ya esto era el plan para la victimización así como una semana antes se hizo un autoatentado totalmente y que lo creó como lo dice también en el audio Magali Medan donde está toda la sala de batalla de guerra sin cuartel en contra de las instituciones democráticas mira el guión de Magali yo no quiero que el programa se acabe sin decir dos cositas el guión de Magali el mismo lunes ellos inventan una historia de que la embajada estaba siendo asediada resulta que desde hace mucho rato en esa calle donde queda la embajada de Argentina que también está la embajada de Rusia y también está el cruce hacia Chulavista hacia donde vive el ex candidato presidencial González Urrutia se colocaron puestos de control policial bueno porque hay embajadas porque también se le estaba prestando protección al señor González Urrutia y además esa misma subidita te lleva a la embajada norteamericana por tanto siempre hay vigilancia policial ellas inventan de que había una vigilancia policial frente a la embajada y que se las iban a llevar y sale Magalí convocando y dice María Corina váyanse a la embajada y sonaron los grillos porque nadie le prestó atención incluso la señora Magalí que no había salido durante desde que está escondida allí se grabó hasta un video y lo sacó estamos siendo asediados o sea fíjate que siguen en la misma línea lo que pasa es que gracias a Dios yo me imagino Brito que ellos no tienen ahorita como explicarle a la comunidad internacional que el pueblo no está en llamas porque se supone que si de verdad que hay un fraude el pueblo debería estar en llamas porque te voy a decir algo por mucha contención que hagan los los cuerpos policiales si de verdad que estuviese un pueblo desbordado como cuando se desbordó en el Caracazo que eso sí fue una salida del pueblo oye aquí ya tendríamos unos cuantos muertos y unos cuantos heridos que los hay pero no en las cantidades que ellos quisieron que ellos pretendieron falleció incluso gente de nuestros organismos ¿cómo es que tú explicas que el gobierno los está reprimiendo pero los muertos son policías son gente del chavismo o sea ¿cómo explican eso? bueno él decía con un bloque en la cabeza le cayeron a un muchacho de una radio comunitaria ¿cómo explican eso? y ahí está ahí la responsabilidad porque me llegó esa información del alcalde no de Coro porque Coro también asediaron la alcaldía de Coro el alcalde de Carora el alcalde de Carora está también vinculado ahí cuando Leopoldo López porque todos ellos son cobardes cuando Leopoldo López también llamó a incendiar el país como lo hizo María Corina en esta oportunidad bueno él dejó él no se fue porque él quería que lo metieran preso porque él pensó que iba a ser Nelson Mandela pero esta no ¿dónde está la dama de hierro? la dama de hierro demostró ser una dama de papel porque si de verdad María Corina tuviese dos ovarios estaría en la plaza Altamira enfrentando y esperando que la vinieran a meter presa y con su gente pero ya sabemos que ellos abandonan apareció María Corina sí que dijo ¿dónde está? última hora María Corina convoca movilización en todas las ciudades de Venezuela este 3 de agosto bueno pero lo dijo Diosdado ayer en el mazo que a las 11 de la mañana el sábado o sea vamos a ver y va a estar ella ahí es lo que no sabemos y el otro puntico que yo quería resaltar en el infame momento en el que ella va a votar bueno infame no perdón me equivoqué de palabra en el histórico momento cuando esa nos averigua el nombre de la militar la militar que le da la espalda a esa niña hay que condecorarla porque eso eso es ejemplo de dignidad de nuestras fuerzas armadas que ellos han intentado sobornarlos comprarlos tocarlos cuando ella está declarando ella dice bueno no han habido algunas incidencias pero han sido resueltas ese extracto ese video hay que sacarlo ¿por qué? porque ella asume en ese momento que entonces el sistema electoral si estaba funcionando y si estaba dando respuestas ¿por qué? porque a ella no le convenía poner en duda el proceso electoral antes de su show antes de su show a ella no le convenía es más ella se puso bravísima ella mandó silenciar a Simónovich y a toda la gente que estaba atacando el Consejo Nacional Electoral porque ella necesitaba decir que el proceso se había funcionado pero funcionó porque ellos ganaron entonces hay cosas a veces en los mensajes de ellos que ellos creen que uno es pendejo y que uno no los considera como es que la señora Machado estaba diciendo que el CDE estaba respondiendo a las incidencias que habían habido y decían incluso que había sido un proceso impecable claro impecable porque ellos después iban a salir a decir que tenían sus actas bueno señores creo que se nos fue el tiempo Brito un mensajito mañana te quiero ver con las pruebas yo también con las actas mira fíjate lo siguiente yo mañana quisiera ver bajando por la avenida Varal y esperar ahí y caminar con el señor Urrutia y entrar juntos al Tribunal Supremo de Justicia y decirle bueno y esperar también al que fue candidato que es el presidente Maduro bueno aquí está su 100% de acta y y y y y dónde están este 100% de acta y que nosotros podamos bueno darle una tranquilidad al que quiere tener esa tranquilidad porque tú dijiste algo bien importante Pedro nunca antes se había mostrado las actas creo que será inédito es un hecho inédito que se esté que nos estén pidiendo hoy bueno consignen las actas vamos a consignar las actas vamos a presentarlas si es que el plan es electoral mi plan siempre fue electoral y como mi plan es electoral mañana yo voy a las 2 de la tarde que me enteré estando aquí haciendo el programa no tenía la información salgo de aquí inmediatamente a terminar de de organizar de estructurar mis actas yo voy a presentar las que tengo las pocas o muchas que pueda tener el que tenga sus actas que las presente y el que canta bingo enseña el cartón mañana es la oportunidad de enseñar el cartón si las actas las tienen presenten las actas las cotejamos y se acabó el tema el que ganó ganó y el que perdió como escuché creo que el ministro padrino cuando dijo el que ganó a gobernar y el que perdió váyase a descansar y listo y punto y se acabó el problema ahora si el tema si el plan si esto no es electoral y es insurreccional entonces ya veremos que no irán mañana y entonces si una convocatoria el sábado para comenzar con un plan de agitación de calle pero repito el orden interno hay que mantenerlo y decía con esto me despido Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio de Blanco decía el poder se ejerce o te lo ejerce y punto yo quisiera terminar el programa haciéndole un llamado a todos los jóvenes no se dejen usar digamos que se dejan llevar por estas aventuras yo he visto ahorita rostros de mujeres y me duele mucho cuando veo sectores populares de gente que de repente se dejó llevar por el algoritmo de la violencia porque ahorita los jóvenes es una moda digamos lanzar digamos toda esta serie de improperios en contra de su país renegar de su país el presidente lo decía van más de mil mil personas presas y quedan y están identificadas mil doscientas personas más y el centro de reclusión va a ser Tocorón de las cárceles más peligrosas yo no me quiero imaginar de verdad que una madre que un padre que de repente ni siquiera sabe que sus hijos están en la protesta en lo que algunas cosas en algunos casos se llama protesta en otros hechos de terrorismo acciones vandálicas conjunción con bandas criminales aquí vimos en Petare como los malandros salieron a dispararle a las fuerzas policiales con fusiles para que no entraran y vamos a tumbarte Maduro vamos por tu cabeza porque además lo que se ha venido generando desde Elon Musk para abajo Elon Musk dijo voy por ti Maduro y te voy a llevar en burro a Guantánamo imagínense lo peligroso Eric Prince dice 100 millones de dólares Wilmer Azuaje dice préstenos 500 millones mátenlos y después arreglamos las cuentas después vemos cómo les pagamos Eric Prince dijo después sacamos la plata del dinero congelado que tiene Venezuela imagínense eso hasta ese tupé aquí hay factores de poder que quieren hacerse de las riquezas de Venezuela que si llegaran a gobernar acabarían con todo el mundo esto ha sido en un día la demostración de que ellos no quieren democracia quieren dictadura por eso persiguen al hijo de José Brito por eso querían apuñalear al alcalde del Tigre que no es chavista por eso están poniendo los números de teléfono de los chavistas en los grupos de Whatsapp yo he recibido más de 100 llamadas todas las madrugadas me toca apagar el teléfono maldito chavista te vamos a matar te estamos persiguiendo conocemos tu familia hermano nosotros ya nos conocemos este trailer ahora bien no pase usted por la película de tener que ir a ver a su hijo preso porque además los actos son o los cargos pueden ser por terrorismo son 15 años que vas a estar preso por dispararle a un guardia porque inclusive están ofreciendo brito plata mil dólares si matas a alguien de un colectivo y muestras la prueba hasta donde hemos llegado hermano y me tienes que mostrar la prueba para yo hacerte el cele imagínate Indira te hago el cele si me muestras la prueba de que mataste un guardia o un colectivo hasta ese punto y hay plata para eso y hay plata para eso entonces señora señor pendiente de sus hijos que no vaya a estar y pasar 10 años preso producto de la locura de estos sectores que no quieren democracia que ya se escondieron ya se escondieron y cuidado lo del sábado es vamos a Miraflores y en Miraflores va a haber un arrolo de marcha yo le pregunto a la mamá de Génesis Carmona y de todos estos muchachitos que murieron cuando las guarimbas y las protestas yo le pregunto a ellos ¿dónde está Leopoldo López? que fue uno de los principales convocantes ¿dónde están? ¿dónde viven? ¿cómo viven? mire usted tiene derecho a adversar a Nicolás Maduro usted tiene derecho a no ser chavista usted tiene derecho a ser opositor lo que usted no puede y Brito yo no sé pero yo te doy esa tarea lo que usted no puede ser es un opositor entreguista lo que usted no puede ser es antipatriota lo que usted no puede ser es antinacionalista lo que usted no puede pretender es que sea la sangre el odio el miedo y el terror lo que provoca un cambio político en el país le voy a decir algo le voy a decir algo están intentando abrirle la puerta a un cuarto oscuro Brito el chavismo tiene 25 años en el poder el chavismo tiene una estructura una arquitectura social y política que también va a salir a defenderse cuando estos intenten entrar qué es lo que quieren llevarnos a una guerra civil este país con todas las mira las diferencias y con todo lo que hemos nosotros vivido Brito nosotros no sabemos vivir en guerra nosotros no aguantaríamos un día de guerra porque este país como sociedad no está preparado pero eso no quiere decir que aquí no hayan sectores políticos incluyendo al chavismo y a lo mejor esto a lo mejor muchos chavistas me dirán oye pero no digas eso no yo lo tengo que decir porque es que el comandante Chávez lo decía esto es una revolución pacífica pero no se equivoquen y yo creo que eso lo han menospreciado yo creo que están menospreciando yo creo que están creyendo que ellos van a venir con su ejército privado que ellos van a venir y van a poner un dron y van a volar miraflores y los chavistas se van a quedar con los brazos cruzados les puedo decir que el chavismo que el PSU el lunes tuvo que hacer una operación grande para contener al chavismo para que no saliera también a las calles porque también habían grupos de chavistas diciendo bueno pero si ellos están saliendo vamos a salir nosotros también y mucha gente me consta del alto gobierno se interpuso y dijo ya baja ya baja porque si ustedes salen no podemos contener a los violentos porque no vamos a saber quienes son los violentos de cada lado porque eso es lo que también hay que explicarle a la gente así como las bombas y las balas no distinguen hacia quien van aquí no sabemos si en una revuelta entonces quienes son chavistas y quienes son opositores y van a pagar justo por pecadores y a eso es a lo que ellos nos quieren llevar a una confrontación pueblo con pueblo y aquí que es lo que puede venir bueno una escalada que ellos tienen tecnología dinero para meter un ejército aquí está bien y cuánto tiempo va a durar esa matazón aquí que es lo que a dónde nos quieren llevar esa es la pregunta que tenemos que hacerle a dónde nos quieren llevar o de verdad creen que eso es tan fácil metemos matamos a Diosdado matamos a Maduro y listo y Venezuela el otro día está en paz o lo que siempre hace que yo lo viví en carne propia en el 2014 cuando la primera salida que me acuerdo tanto y ya para culminar este programa estaban apostados al frente del ministerio público empezaron a perseguirnos a Marquito y a mí para romper el cerco que había y a menos de una cuadra mataron a Basilda Costa y mataron a un chamón colectivo Juancho y ahí se prendió la salida número uno que fue desastrosa ese día quemaron más de 100 carros por ahí cerca del 6 CPC en el ministerio público rompieron la fiscalía etcétera etcétera porque ese siempre ha sido el plan como decía el plan no es electoral es insurreccional estas personas no saben perder y engañaron todo esto fue una estafa programada de la señora María Corina decir que ganaba a 80-20 como en sus primarias en sus primarias ella ganó 90-10 95 pero eso es con el súmate de ella eso es con las actas de ella controladas por ella en donde se queman porque eso hay que decirle ellos nos piden las actas a nosotros pero cuando Teresa Alvánez hacía las elecciones primarias quemaban todas las pruebas para que no se hicieran una la lista tascón ya va pero antes de irnos ustedes no han visto que hay denuncias de personas que se han buscado en el sistemita que ellos pusieron y unos están fallecidos otros están fuera del país o sea ojo y tampoco podemos olvidar la gran estafa de María Corina con las firmas planas por eso no creo cuando el referéndum con Chávez no creo que el sueño dorado tuyo que tienes de acompañar al TCJ y salir caminando los 10 candidatos se vaya a lograr creo que le van a decir que no vaya mañana lo vamos a saber en el derecho la buena fe se presume la mala hay que probarla bueno mañana yo voy a probar mi mala fe con la mala fe no la tuya la del mundo la mala fe se prueba y mañana es la oportunidad de probar quien tiene buena fe y quien tiene mala fe después tenemos que volver a hacer un programa Brito para hablar de la recomposición de la oposición porque ciertamente totalmente más allá de lo que va a ocurrir en los próximos días seguro vamos a tener pronta decisión del TCJ a partir de allí Brito nosotros tenemos que crear un frente las fuerzas democráticas de este país se tienen que unir nosotros tenemos que sepultar de una vez por todas a esa oposición extremista entreguista sipaya antinacionalista una oposición arrastrada a los intereses transnacionales y yo te convoco a ti y convoco a toda la oposición no es momento de esconderse Brito no es momento de los tibios por ahí también vi vamos a cerrar esto con un poquito de cizaña yo también vi algunos candidatos que después parecía que le temblaron las paticas mira este no es el momento de las tibiezas y no es el momento del cálculo político ni tampoco de estar edulcorando el discurso este es el momento de Venezuela este es el momento del sosiego este es el momento de la racionalidad y este es el momento de la claridad meridiana el que en este momento pretenda calcular el discurso que el que pretenda el que bueno el miedo es libre y el culillo también es libre aquí hay mucha gente que se enculilla y dice bueno cuando ve la cosa difícil bueno trata de edulcorar el discurso bueno hay acá cada quien con su conciencia yo estoy claro diáfanamente claro de cuál es mi rol el que me toca cumplir como ciudadano venezolano como activista de la lucha social en Venezuela y estoy bien claro que estoy tan claro que como la película la he visto sé que vamos a esperar que la fiebre sude pero la fiebre está sudando más rápido de lo que podíamos ahora de lo que hay que cuidarse son de que cuando la fiebre ha sudado de cosas como esta la de Prince y eso sí hay que cuidarse de esas cosas sí hay que cuidarse de la conspiración internacional de esa conspiración internacional que esos son escenarios de unas locuras de tamaña dimensión que bueno nos metan en una orágena de violencia significativa y no despierten ese monstruo porque no invoquen el diablo porque una cosa es invocarlo y otra es verlo llegar hasta ahí lo dejo y realmente Venezuela mira Venezuela tiene que enrumbarse a un sendero de mejorar la economía de este país la calidad de vida del venezolano y que nosotros comenzamos a debatir eso a construir un camino para eso y a generar la mayor cantidad de bienestar y de progreso para las venezolanas ese es el epicentro de todo ahora que este no es el momento para discutirlo bueno lamentablemente no porque nos está ocupando una agenda insurreccional de por medio y hay que estabilizar el país estabilizar el país en lo político en lo social para darle paso a lo económico que es lo medular aquí se resuelve el problema económico y bueno adiós luz que te apagaste son tan cifrinos que dicen hidden no es clandestinidad ocultarse no es clandestinidad dice Orlando Avendaño bueno pero es que ese señor mejor ni hablemos yo no sé qué pasa con Interpol y la orden de captura de Interpol contra Orlando Avendaño la verdad mira una cosita rapidito también vi un video que me comprometo a traerlo para el próximo programa porque eso lo tenemos que viralizar es más se lo voy a compartir ahora en privado ese video es del señor uno de los señores que participó en esa imagen que le dio la vuelta al mundo cuando tumbaron a Saddam Hussein el señor el que aparece con una mandarria dándole a la estatua de Saddam Hussein años después lo entrevistan ya el señor en ese momento era un joven ahora es un señor mayor y él dice no saben cuánto me arrepiento y lo dice llorando y dice no saben cuánto me gustaría volver a restablecer esa estatua él no lo dice por la estatua ni por Saddam sino por el desastre que vino la devastación que dejó la invasión norteamericana en Irak y lo que vino después ese video tenemos que viralizarlo porque él le dice a los venezolanos como que ustedes no saben lo que están haciendo en relación a la imagen que veíamos tomando la estatua de Chávez porque además creen esa es la simbología no se han dado cuenta que el chavismo es algo que trasciende el chavismo no es un monumento es un sentimiento Chávez es un sentimiento y por eso es la persona con más valoración positiva tiempo después de haberse fallecido pero este señor ese video hay que viralizarlo Pedro Brito porque miren podemos tener mil diferencias yo te apuesto que tú no eres madurista ni chavista ni nada por el estilo o sea cuando digo madurista no estoy queriendo dividir el chavismo porque yo no creo en eso digo es afecta al presidente maduro yo te apuesto que tú lo respetas como adversario pero tú no eres chavista tú no eres militante del chavismo ahora bien oye es que no se le está pidiendo que se ponga una franela el PSU lo que se le está pidiendo es que quieran al país tú estarías de acuerdo con eso con abrirle la puerta a una intervención militar extranjera mira radicalmente no y fíjate y fíjate eso eso es tan absurdo que terminaría cohesionando a todo un país a rechazar algo como tal terminaría cohesionando a un país en todos los niveles en todos los estratos sociales y en toda la estructura evidentemente porque yo te voy a decir algo si aquí viene una situación como esa bueno lo que pareciera para algunos no es una metáfora que no lo es mira mucha gente dirá cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre porque no hacemos ese ejercicio todos y yo los convoco todos los que nos están viendo nuestra audiencia y ustedes dos nosotros a partir de mañana deberíamos de empezar Pedro a difundir las imágenes de irak de afganistán de cómo quedan estos países después de la ocupación de libia cómo quedan está bien que hay errores está bien que hay muchas cosas mal hechas está bien que tengamos diferencias está bien que hay cosas que debemos de mejorar en este país pero de allí abrirle la puerta a un extranjero a una intervención a una ocupación extranjera yo creo que eso nos debe llamar a la reflexión y yo los invito a todos a pedir el que quiera pedir transparencia electoral está en su derecho el que quiera saber cómo fue el hackeo está en su derecho lo que no están en su derecho es que seamos entreguistas que sigamos permitiendo que sea permitiendo que sea la comunidad internacional la que dirija o la que pretenda dirigir nuestro destino hay que ser nacionalista y tú estás sentado hoy aquí y tú tienes muchas coincidencias con nosotros y con el chavismo porque tú acabas de decir una palabra clave frente a la agresión extranjera frente al entreguismo frente a los cipayos frente a quienes quieren venir no ayudar al país sino a tomar nuestra riqueza hay una coincidencia y eso es lo que nos une ahorita sí totalmente totalmente es por eso yo digo eso cohesiona al país una agresión externa cohesiona al país y lo cohesiona porque la gente no quiere conflicto y la gente mira hay algo tan elemental que es la madre patria y eso no tiene parangón de que si estás de este lado o estás de este lado de tal manera que se equivocan aquellos y están sacando muy mal su cuenta si Venezuela se va a quedar tranquila y eso va a tener un apoyo interno eso cohesiona todo un país total como nos cohesiona el día de mañana a las 2 de la tarde todos estaremos con las cotufas esperando la llegada de los 10 candidatos compren cotufas compren cotufas bueno te vas al TCJC Vigilia nos tenemos que despedir pero dilo te vas al TCJC Vigilia mañana voy a estar en el TCJ a las 2 de la tarde esperando Edmundo a ver si logro entrevistar a Edmundo González y yo te diré saldré a la calle la buena fe se presume la mala hay que probarla bueno nos vamos con la buena fe de Brito nos vemos chao hasta luego ya saben que pueden estar comunicados con nosotros mañana nuevamente a las 8 y media de la mañana quiero invitarlos porque hoy teníamos como 7 mil personas conectadas a ni tan calvo ni con dos pelucas a las 8 y media de la mañana el programa de radio y bueno y sigan a través de www.venezuela-news.com para mantenerse informados así que sigan visitando nuestra página y pendiente de las redes no se metan a mi Instagram que me lo tumbaron chao hasta luego chao hasta luego chau 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 Gracias.